Música Una producción de Nacho Viale y Martín Kuehler La noche de Mirta Con nosotros, la señora Mirta Legrano Música ¿Qué tal señoras y señores? ¿Cómo están? Música Nuevamente con ustedes para iniciar Nuestras noches de Mirta Quiero que me haga sombra con esto Muchas gracias chicos Muchas gracias Bravo chiquita ¿Se vio bien mi vestido? No, mucho no se vio Miren que bonito lo que tengo puesto Hoy es un vestido mini payette De seda negro y broche de strass Miren que bonito, es un bordado Es un broche, que bonito eh Los puños de plumetí Miren que lindos, preciosos eh Es de Claudio Cozano Después lo vamos a mostrar otra vez eh Miren que bonito el bordado acá al costadito Ahí, miren, ahí está Estás divina y además muy en silueta Muchas gracias Mi trabajo me cuesta Miren abajo que lindo Porque vieron como es la pollera Hace una especie de recogido al costado eh No sé si se alcanza a ver Ahí lo estoy mostrando para que lo vea No, eso no porque me achata un poco esa imagen Ahí está Les dije que era de Claudio, ¿no? De Claudio Cozano Hoy le mando un besito enorme Los zapatos de Ruma Uy, como piden, la dirección de Ruma Todas las señoras Mirá los zapatos, que divinos son Divinos eh Preciosos Son muy cómodos El taco es de dorado El reloj feroz Precioso Belleza Marcia Cercito Divino Los encuentran en Galeria Pacífico, ¿no? Ahí los pueden encontrar Voy a mostrar Hoy nos acordamos de todo Mis anillos El otro día Nos olvidamos todos Aquí nos acordamos En el escritorio Miren mis anillos Con esta, ¿no? Ahí estamos Divinos, eh Este me lo trajo Marcela Mi hija de regalo Precioso Tengo una pulsera Muy bonita Pero muy bonita Preciosa Y unos aros lindísimos también Hola Vicente Como le va, querida ¿Me escucha? Porque no hace No real Ah, sí Lo operaron Está bien, ¿no? De una catarata El lunes lo operan El otro Porque hay que dejar pasar Una semana más o menos Mi piel la cuida La doctora Mabel Tamari Que es maravillosa Cosmetóloga 48090229 Me parece que esta grúa Me está haciendo Un poquito de sombra Ahí estamos Muy bien Después les muestro El vestido otra vez, eh Ay, estuve en Santiago del Estero En las Termas de Riondo ¿Qué tal, Monique? Buenas noches ¿Cómo está, querida? Lo pasé fantástico Fantástico Fue un poco agotador Cansador Pero maravilloso Fue el Festival de Cine Termas de Riondo 2014 El lunes estuve En el Festival de Cine Termas de Riondo 2014 La película ganadora Fue Puerta de Hierro Mire, protagonizada Por Víctor Laplace Victoria Carreras Y dirigida por Víctor Laplace También, eh La tengo que ver Me dijeron que es excelente Las figuras que concurrieron Al festival Fueron Isabel Sarli Un beso, Coca, querida Graciela Alfano Otro beso Luisa Culión Besos para todas Mire, se armó un clima Tan maravilloso ¿No es cierto? Silvia Pesquera Vino conmigo Y Elvira, por supuesto Iliana Calabró Pamela David Y el doctor Daniel Vila Andrea Esteves Mariano Iudica Silvia Pérez Beatriz Alomona Adriana Broski Carlos Mentasti Emilio Odisi Alberto Olmedo Hijo Y periodistas de distintos medios Locales y nacionales Hicieron una retrospectiva De mis películas De Daniel Tiner José Martínez Suárez De Isabel Sarli Juan Carlos Calabró Y Alberto Olmedo Fantástico Esto lo hizo Hernán Figueroa Que le agradezco muchísimo La conducción La hizo la señora Parmela David Muy buena Así que le agradezco Muy buena la conducción Excelente ¿Qué más me anoté acá? Ah El viaje en aerolíneas Maravilloso, chicos Excelente Salimos a horario Llegamos a horario La atención a bordo Pero buenísima Costará mucho Yo sé que cuesta mucho Muchos millones diarios Pero bueno Por lo menos El servicio es excelente Por lo menos En el viaje que yo hice Yo fui a Tucumán Aeroparque Tucumán Y de ahí en auto Me llevaron a Termas de Riondo Y al señor Paco Pérez Názar Este beso A mi querido amigo Paquito Con todo mi cariño Miren todo Que regalado Ah Me dieron la llave de la ciudad Momentito También le quiero agradecer A Gustavo Hig Los productos regionales De Termas de Riondo En Ojo de Agua Hubo un tornado Y la cola llegó No saben lo que fue Y ya estábamos en el hotel Yo creo que si hubiéramos Estado en el aire Hoy No estaba aquí Impresionante La cola llegó a Termas de Riondo Donde varios departamentos Quedaron sin luz Y con serios problemas Me solidarizo Con todos los santiagueños Que sufrieron Este fenómeno climático Terrible fue Terrible Se originó Es una población Que se llama Ojo de Agua Que también hay una población Ojo de Agua En Córdoba Esperen No, no está acá ¿Dónde está Lo que quería decirles? Lo de los premios Bueno, no Bueno, aquí está Me dieron la llave de la ciudad El intendente De la ciudad de Riondo Aquí está Miren que linda que es No la levanto Porque es muy pesada ¿Qué? Y estas son las plaquetas Esta es para mi hermano Para José Martínez Suárez Que le mando un beso Josecito querido Y a mi hermanita Goldi Que me está mirando Esta para el señor Daniel Timer Hicieron todo un compilado De películas de ellos Buenísimos Muy bien hecho Gracias Mónica Y esta es la mía Señora Mirta Alegra Mención de honor también Muy linda Una fiesta preciosa No se pudo hacer En el edificio Que estaba todo programado Porque bueno La lluvia nos impedía salir Y se hizo todo en el hotel A Merian Que nos atendieron muy muy bien Esto ya está Esto ya está Mónica por favor Bueno Así que muchísimas gracias A Santiago del Estero Con todo mi cariño Este aplauso Para esta provincia Maravillosa Muchas gracias El cariño del público La atención Todo fue un poco Agotador Cansador Porque no estuve ni 24 horas Pero valió la pena La verdad Valió la pena Mañana un almuerzo Con amor Humor Picardía Psicología Con el actor Matías Ale y su novia La vedette Sabrina Rabelli Va a ser ¿Cómo se llama? Lo que va a ser En Barra Plata Tu cola me suena En lugar de tu cara Me suena Tu cola me suena La actriz Lizzie Tagliani Hará en Carlos Paz Casa Fantasma El actor Sí señor Muchas gracias Por aplaudir El actor Y humorista Coco Cocosini Va a estar La cátedra Del macho Va a estar Otra vez Con nosotros Me encanta Cuando viene Coco Y en su primera visita A la televisión Luego de su internación El señor Guido Suler Va a estar con nosotros Que tuvo un problema Muy serio ¿No? Yo que lo veía Estuvo Perdió la vista Por momentos ¿No? Y para hablar sobre La violencia Maltrato Sexualidad Y elecciones De vida El doctor Enrique de Rosa Médico Neurólogo Sexólogo Y psiquiatra Esto va a ser Mañana El sábado 29 de noviembre Escuchen bien Escuchen bien El sábado 29 de noviembre La noche De Mirta Con un invitado Internacional Que es uno De los ídolos De Hollywood Uno de los ídolos Del mundo El actor español Antonio Banderas Va a estar con nosotros Qué lindo Es amoroso Yo lo conozco Encantadora persona Encantadora Después mañana Les voy a decir Cómo se va a conformar La mesa A partir del sábado Que viene 22 de noviembre Y hasta el domingo 30 se realizará En Mar del Plata La 29 edición Del Festival Internacional De Cine Internacional Cuyo presidente Es el señor José Martínez Suárez Mi querido hermano Será una edición especial Con motivo de cumplirse El 60 aniversario De este festival Habrá una retrospección Proyectiva dedicada A Daniel Tiner En la que se podrán ver 13 de sus películas Entre ellas Mateo Camino del Infierno La vendedora de fantasías En la ardiente oscuridad La patota Ay yo voy a ir Para la patota El jueves 27 voy a ir A Mar del Plata Bajo un mismo rostro Hacer una cara Como diciendo No vaya No vaya No, no Si voy a ir en auto Y vuelvo A las 7 de la tarde Vuelvo después De la exhibición De la película La cigarra no es un bicho Y la Mari Esto va a ser En Mar del Plata En la ciudad de Mar del Plata Es una retrospectiva El arquitecto Aquí está El arquitecto Miguel Mux Dice Intendente de temas de Riondo Me entregó las llaves de la ciudad Que ya les mostré Bueno, ya fue mostrado Gracias a Raúl de Florese Por las flores del decorado Que son preciosas Miren que bonitas Y miren Ay que buque tan lindo Miren que bonito ¿No es precioso? Digan que si chicos Me quedo callado Y ahí tengo las fotos De los chiquitos Martínez Suárez La foto con mis hijos Y la de Daniel Un beso para mis amores Hoy la noche de Mirta Con la presencia de una mujer Que busca volver a la política A la política activa La señora Hilda Chiche Dualde Quiere ser gobernadora De la provincia de Buenos Aires El conductor Santiago del Moro Que hace infama Intratables La actriz Carolina Papaleo Secretos de novelas Hace ¿No? En Canal 9 Le agradecemos mucho A Canal 9 El periodista Robertito Funez Ugarte No te quiero ver Robertito No te quiero ver Luego de esa grabia Gerardo Sopoli Un especialista En casos policiales El señor El doctor Porque es abogado Ricardo Canaletti Periodista y abogado La cámara del club Que bueno Que es fantástico Sabe todo Conoce todo Y la conductora Karina Mazoco Y un tema que interesa a todos El sexo Bueno ya estamos Gracias Ah esto es lo que me regaló Miren que manta tan bonita Le quiero agradecer A Jorge Yapura Astorga Intendente de Tafí del Valle Que me regaló una manta Con flores hechas en telar Y una canasta De productos regionales Esto está hecho Como lo hacían los aborígenes Los indios Con la lana De la oveja natural Y las tenían Con raíces Y plantas Este es color natural Esto debe ser abrigadísimo Yo tengo frío Con tanto aire Bueno muchas Miren La vieron bien En detalle Ahí está Ahora sí Miren que belleza Esto es artesanía pura Esto es una obra de arte Bueno muchas gracias Al señor intendente Yapura Astorga Yo no conozco a Tafí del Valle Dicen que es precioso Dicen que es una belleza Bueno ¿Qué tal querida? Buenas noches ¿Sabías que con las tarjetas Del Banco Ciudad Tenés increíbles descuentos Que podés aprovechar? ¿Qué estás esperando? Elegí algo que te guste Y dalo por descontado Mirá el texto Señor director Adelante Con las tarjetas Del Banco Ciudad Tenés cada vez más beneficios Martes de shopping Sindumentaria Restaurants Librerías Cines y espectáculos Peluquerías Combustible Y supermercados Aprovechá todos los descuentos Que tenemos para vos Informate ingresando En bancocidad.com.ar Banco Ciudad Te quiere ver crecer Muy bien Si usted tiene que vender Oro, alhajas, relojes De marca y brillante Richardi Compra hasta 25 mil dólares El quilate Se le calla un papel Avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Richardi Es de mi confianza El texto Director Adelante Richardi Compra oro Alhajas y relojes De marca A precios Internacionales Llame ahora Al 0 810 122 32 32 Definitivamente Richardi Es de mi confianza El mundial Presenta la coloración Del futuro Hoy Key color Superstar Su tecnología Exclusiva Con aceite Y extracto De sésamo Descubrir los tonos Estelares Key color Superstar De Silkey Mundial El texto Director Por favor La coloración Del futuro Hoy Key color Superstar Innovadora Tecnología Sesamoy Con aceite De sésamo Brillo Suavidad Y mayor duración Del color En tu cabello Muy bien Domo Cacerola Me parece que se incorpora hoy ¿No? Ya estuvimos Sartenes Y muchos productos Más para cocinar Es cierto Productos de diseño Calidad italiana Fabricados en nuestro país En aluminio Con antiadherente De vidrio Para que tus comidas Sean sanas Y saludables Es domo El placer El placer De cocinar Adriana Por favor Domo La marca que elige Dolly Yrigoyen Te invita a renovarte Y conocer el verdadero sabor De la comida De todos los días Domo El placer De cocinar Muy bien Es cierto Si Dolly Es la encargada De cocinar Con estos productos Regalé Regalaste Artículos Colombraro Más de mil productos Para tu hogar Oficina Y jardín Diseño Y color Pensado Para cada necesidad Colombraro Es para toda la vida Visita un local De Colombraro Y toda la familia Feliz A locutora Ahí está Todos los artículos Colombraro Están fabricados En su planta De General San Martín Conozca más Sobre Colombraro Entrando a www.colombraro.com Un beso A don Ricardo Colombraro ¿Qué estará haciendo ahora? Tomando Un verbusito Debe estar tomando Bueno ¿Quién querer? Elvira y Rocío ¿Elvira? ¿Mi Elvira? Sí Elvira y su Rocío ¿Me parece, chicos? Bueno ¿Cuál quiere Elvira? ¿La colorada o la verde? La colorada Bueno Esta es para Elvira ¿Y esta es para su hija? ¿Para Rocío? Bueno Todos quedan en casa, chicos Bueno Siempre soñaste Con tener unas vacaciones En crucero Ahora Ahora Podés Viajar en familia Pareja o amigos A Brasil Desde Buenos Aires Por 15 cuotas De 970 pesos Sin interés Y además Con bebidas incluidas Por últimas dos semanas Entra a mscruceros.com.ar O consulta Tu agencia de viajes En MSC cruceros En MSC cruceros Creemos que la vida No debería medirse En minutos Sino en momentos Para que vos Para que vos No debería medirse No debería medirse Además de mejor servicio, Garbarino te ofrece toda la tecnología y estas increíbles ofertas. Mirá. ¿Sabías que los lavavajillas llevan el agua a una temperatura que elimina el 99,9% de las bacterias? Y encima te cuida las manos. Lavavajillas DREAN, en 12 cuotas sin interés de 574 pesos con 91. Garbarino nos conecta más que nunca. Muy bien, Banco Provincia, repito, Banco Provincia presenta la nueva aplicación Banca Internet Provincia Móvil, donde podés realizar todas tus operaciones, como pagar tu tarjeta de crédito, recargarla, sube, consultar saldos desde tu celular o tablet. Locutora DREAN, por favor. Bajate el aplicativo que es más fácil, más cómodo y más rápido. Si necesitas más información podés ingresar en www.bancoprovincia.com.ar Un banco que hace Banco Provincia de tu lado. Estoy resfriada. Hoy van a estar con nosotros, escuchen bien, Santiago del Moro, Ricardo Canaletti, Carolina Papaleo, Robertito Fules Ugarte, Karina Masoco, Irine Chiche Dualde. Señores, ¿cómo se llama esto? Una mesaza. Yo en la publicidad lo veo después. Corta y a la mesa. Y como digo siempre, prendete a la chiqui. ¡Prendete al 13! ¡Sí, señor! Y volvemos a hacer... ¡Ah, le voy a mostrar el vestido otra vez! Ahí está. Ahí está, le muestro el vestido. ¡Mire qué bonito! ¡Precioso, eh! ¿Le gusta? ¡Miren qué bonitos los puños! Es de Claudio Cozano. Divino, eh. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, nos vamos a la mesa. Va a ser, mire, hoy va a ser para alquilar balcones. Así que señora, no se vuelva de su casa. Ya volvemos y prendete al 13. ¡Chau, chau! 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 De lunes a las 21.45. Llega una superproducción increíble. ¡Ale, policía! El paracaídas se abrió a 300 metros como este estipulado. Sí, casi lo matás. Esa no es una buena razón para que me manden una brigada de cuarta. De purgato. Quiero hablar ya con el comisario. Ustedes acá vienen a pagar por su pecado. Si yo soy una suerte de recaudador. ¿Cómo fue tu primer día? Nadie sospecha nada. Vos sos una mujer importante para mí. ¡Digo tranquilo! Felicitaciones. La 24, arriba. Buen trabajo, pero está fuera de lo que le corresponde. ¿Qué no corresponde? Número 3, está más fuerte que un alfano. Es el amor que te vino de repente. ¿Digo? ¿Qué haces ahora? ¿Te tienes problema con la mujer? Tengo un problema. ¡No! ¡Soltápe el pelo! Piso fuerte y abro recio. Eso la mina la calienta. ¿Te volviste loco? Ve que sos impredecible. Ah, qué chiquitita que sos. Gusto de vos. De siempre. Me encantás. ¡No, no, no! No, no te vas a parar. Quiero saber qué te pasa conmigo. Todo. Noche y día. Vos y tu novia me las van a pagar, ¿sabés, no? Una vez nada más. ¡Nos vemos! ¡Pico! Mirate para atrás. ¡No te volviste loco! Somos muy buena pareja. Somos buena pareja. ¿Sí, yo? Sí, somos muy buena pareja. Este lunes a las 21.45 en el 13. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán. La señora Chiche Dualde. ¡Bien, ya, 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 ya! ¡Bien, ya, 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 ya! El señor Santiago del Moro. ¡Bien, ya, 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 ya! El señor Ricardo Canaletti. La señora Carolina Papaleo. La señora Karina Mazoco. El señor Roberto Funes Jugarte. Con nosotros, la señora Mirta Legrán. Como digo yo, chicos, qué mesasa hoy, qué mesasa. ¿Cómo estás, Chiche? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar acá. Muchas gracias, querida. Años que no nos veíamos. Muchísimos, sí. Es candidata gubernadora, ¿eh? Sí, sí. Atención, de la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Es mi deseo. Atención. Bueno, a ver qué tenemos de rico. ¿Qué comemos hoy de rico, Martín? Cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tenemos de rico? Primero, les comento que el menú fue preparado por Part Tower, hotel de la cadena de lujo de Starwood Hoteles. Bueno, de entrada vamos a tener una terrina de ternera con frutos secos, acompañada de peras, rúcula y nueces. Del segundo plato vamos a tener un carré de cerdo, acompañado con un chutney y un puré de batatas al caramelo. Y de postre tenemos un clásico budín de pan, acompañado con dulce de leche y crema de leche. ¡Ay, el clásico budín de pan! ¿Cómo por qué no? Dietético. Cuando yo era chica, por lo menos. Muchas gracias, Martín. Bueno, que tengas buenas gracias. El menú fue preparado especialmente para este programa por Part Tower, hotel. Nuestro chef es Martín Valerio. Gracias, Mónica. Bueno, chicos, qué lindo. Ay, qué lindas las señoras. Están preciosas. Muchas gracias. Van a mostrar sus vestidos después, ¿no? Usted también. No, yo no. No. Eso para ellas. Bueno, ¿y por qué quiere ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires? Yo me quedé en casa después de dos años de haber dejado la senaduría. Y la verdad que me hago mucha mala sangre viendo las cosas que suceden. Y me parece que es tiempo de comprometerme, de hacer un esfuerzo. No sé si la gente me acompañará con el voto, pero que tengo casi una necesidad espiritual de comprometerme y de intentar modificar algunas cosas que creo que se pueden modificar y que hace falta ponerle el cuerpo a las cosas. Para solucionarlas hay que ponerles el cuerpo. Y lo que más me gusta es trabajar y trabajar con la gente. Así que... ¿En las manzaneras van a volver? Estoy reuniéndome con muchas de ellas. ¿Se acuerdan de las manzaneras? La verdad que no fueron tan reconocidas como hubiera debido. Porque han hecho un trabajo excepcional. Porque no ha sido un trabajo clientelar. Ellas siempre se ocuparon del tema de la desnutrición infantil, de convertir el amor e inmortalidad infantil. Y se iban ocupando de todos los problemas del barrio a teléfono abierto nosotros. Y la verdad que fue una red, un parte del voluntariado que me parece que hay que recuperar en la Argentina, Mirta. ¿Cuántas llegaron a ser? 35 mil. Uy, qué barbaridad, muchísimas. 35 mil mujeres. ¿Qué ha sido de la vida de ellas? Están. Algunas las veo cuando estuve la semana pasada en Quilmes. Me reuní con un grupo, me cuentan que extrañan el programa o la actividad. Esta semana voy a ir a Florencio Varela y así voy viéndolas y recordándolas y acordándonos juntas de todo lo que hicimos. ¿Y por qué partido se postularía usted? En realidad yo estoy trabajando, hay varios partidos provinciales. No estoy atada ni ligada a ningún candidato nacional. Me parece que hay que hacer una tarea que tenga que ver con defender a la provincia. Y lo que observo... ¿Ya me da la verdad que la ve a la provincia? Mal, mal. La veo mal. Pero la veo por una cuestión de falta de poder. Daniel es una persona a la que yo quiero mucho. Se la aprecio mucho también. Muchísimo. ¿Falta de poder? ¿Pero qué sucede? No falta de plata, falta de plata también. Bueno, a eso voy. Cuando las listas de diputados las hace el candidato a presidente y no el gobernador, el gobernador queda con poco poder para poder negociar, valga la redundancia, para poder negociar a la hora de buscar recursos. Es una provincia, el que es de tres algarrobos, una provincia con dos diferencias muy grandes, un interior riquísimo, donde me decía Santiago, se puede dormir con las puertas abiertas, y un conurbano muy difícil, cada vez más difícil. Entonces me parece que hace falta dinero para poder hacerlo. El tema de las inundaciones hay que resolver. Que el doctor Dualde hizo muy buen trabajo cuando fue gobernador. Lo que pasa es que hay un plan maestro. ¿Con los holandeses fue? Claro. Técnicos holandeses. Yo me acuerdo. Con el ingeniero Los Chacov, que era argentino. Sí, señora. Era argentino. Y fue el hombre que lo consideraban el papa de la hidráulica. En Holanda. En Holanda. Sí, sí. Y vino y nos donó las bombas. Y Carué, que desaparecía, se salvó. Y bueno, pero los planes maestros de hidráulica, como todos, tienen que tener continuidad en el tiempo, y saber y tener claro que se ha complicado mucho. Pero no se puede cortar sola, Chiche. Sola no va a poder encontrar. Ah, no, no. Yo voy a tratar de llegar a lo máximo que pueda. No, pero necesito una estructura partidaria. La debe estar armando. Por supuesto. Chiche de política. Me paso recorriendo todos los pueblos y hablando con la gente. Pero bueno, quiero hacerlo, ¿sabés qué, Santiago? O saben, a mi manera, como dice la canción. Quiero ser auténticamente Chiche. Y bueno, no sé lo que podría hacer, pero quiero hacerlo. Es una mujer bien intencionada, es política, es muy hábil. Es una buena acompañante de su marido. Yo le he visto, han venido los dos, y usted le da letra a su marido muchas veces. Bravo, bravo, bravo. Le daba letra al doctor Dualde, que nos está viendo, ¿no? Le mandamos un saludo desde acá, ¿eh? Al doctor Eduardo Dualde. Bueno, Robertito, la dejo comer un momentito. Está muy elegante, está muy elegante, chicas, ¿eh, señoras? Muchas gracias. Muchas gracias, Mierta. Preciosa. No podíamos venir así nomás a tu programa. Vestidas para la ocasión, exacto. ¿Cómo es tu aviso? ¿No arrugues? No te arrugues. No te arrugues, no. No te arrugues, no. Buen aviso, es muy bueno. Sí, la verdad que sí. Robertito, muchas gracias. ¿Vos me trajiste esto para qué? ¿Componedor? No, no, de ninguna manera. Vine a una reina, traje un ramo como correspondía. ¿Quién te armó esto tan bonito? A la vuelta de casa, sobre la calle Godoy Cruz. Bueno, gracias. Rococo, y me dice la segunda hora, es para Mirta, ¿no? Sí, le dije, pero rosas no tengo, me dice, bueno. Las Rococo. Sí, exactamente. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Le pediste disculpas a Sofobis, no? Sí, sí. Qué lío que armó, ¿eh, también? No, yo no lo armé. Qué lío que armaste, Robertito, por favor. Fue una cámara oculta, usted ya sabe. Sí, sí, sí. Y pasé por la casa de Sofobis, pero bueno, se quedó para nosotros. Bueno, por lo menos para mí, porque me encontré con su... ¿Te afectó mucho? No, porque, no, no lo voy a contar mejor. ¿Qué sé, contando? No, pero en realidad pasé por su casa. Blanquea la situación, blanquealo. No, yo lo blanqueo. Fue así, pasé por su casa, cuando esperé que él se lo recuperase, que lo vi allí en el programa de Guido Casca, dije, bueno, es momento que yo vaya y como corresponde, como me han enseñado, a golpear la puerta de la señora Sofobis y decir lo que tengo que decir, las disculpas. Llegué a su casa, allí sobre la calle de Friaral Corta, iba con mi perro nuevo y... Pum, 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 hizo Gerardo. Pum, 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 hizo Gerardo. No, no, no. Toqué el timbre del portero, como cualquier hijo de vecino, bajo... ¿Cómo se llaman tus perros? Yo tenía el nombre de tus perros. Pampa y ahora tengo un salchicha arlequín que se llama Funes. Ah, mi hermano lo bautizó Funes. Para marcar el Funes. Sí. ¿Es cierto que vos tenés un letrero en tu casa, lo de Funes? Sí, exactamente, lo tengo pegado así, porque dije, el día que entré a esta casa... ¿Qué tenés? ¿Cómo querés? Lo compré en el Uruguay, es una mayólica, que dice lo de Funes. Lo encontré ayer en el Uruguay, dije, como esta casa quiero que sea mía, ¡pam! le encajo la mayólica y algún día va a ser mía. Son de Mendoza ustedes, ¿no? De Mendoza, aparte de mi familia es de Mendoza y el otro de Buenos Aires. ¿Vos qué sos del perito moreno? Tatara Nieto. ¿Qué era? Francisco Pascasio. Pascasio era la P. Claro, él era perito en Minas y demás. Es el abuelo de mi abuela Mosa Moreno, por ende, mi tatarabuelo. Mi madre, Patricia Ugarte, es la hija de Mosa. Y bueno, ahí está el perito moreno, lo llevo por todos lados. ¿Sos paquete vos? ¿Qué? ¿Sos paquete? Re paquete. Re paquete. A mí me han educado bien. Mi madre hizo un buen trabajo. Y la presidenta te hizo un gran elogio en el Vaticano, ¿se acuerda? No, y acá también. El calafate fue. Acá, el calafate. El calafate, pero acá no le dijo también. Me presentó la presidenta sin que yo supiese que ya sabía mi nombre. El calafate también, pero impresionó mucho lo del Vaticano. A mí también, porque estaba yo allí en toda esta cuestión de la cobertura que hicimos con Eduardo Feynman, y bueno, me presentó el papa. Y este año en el calafate yo estaba entre el grupo de la gente y ahí destacó mis botas y demás. Y le decía, toqué el timnole de Sofovich, pregunté por él, bajó su hijo Gustavo, bajó Esther, le llevé una botella de vino. Esther es la secretaria de toda la vida de Gerardo. Y le expresé al hijo de Sofovich, a Gustavo, mis disculpas, y que estaba muy arrogonzado por lo que había sucedido en esa... Y a Pipo Pescador también le pediste disculpas. Sí, Pipo Pescador vino... Le pediste la pata con dos, Robertito, pero de una manera terrible. Pipo vino a mi programa y después yo fui a su obra de teatro, pero mire, yo estaba trabajando como Santiago... Viejo Choto le dijiste. No. Pum, pum, pum. Bueno, pero Pipo estuvo genial, porque dijo, viejo sí, Choto no. Estuvo genial, un Santiago de Lumbos fabuloso, Pipo. Yo le quiero decir, aprendí, como usted me dijo los otros días en un hospital de clínica, que no me tengo que confiar de nadie. Usted me lo dijo clarito. Fue una... Por eso te grabaron de contrabando, sin que te di las cuentas. Sí, yo estaba haciendo un móvil cuando Gerardo estaba allí en la clínica de Ciudad Argentina. Yo estaba, después de cinco horas, jugando con mis compañeros de C5N. Quien hizo esta cámara oculta es autor intelectual, que te estoy mirando, y sé muy bien quién sos. Ay, qué intrigante que sos. Sí, hice muy bien, porque después me fui enterando de cosas. Me hizo un favor, porque yo ya venía en... A veces uno se va de mambo y demás, entonces ese tipo de cosas, uno pone el freno, dice, bueno, tengo que pensar lo que tengo que hacer bien y lo que corresponde. Y bueno, en esa situación, esa cámara oculta fue hecha por un autor intelectual. Después... Igual todo el mundo critica fuera del aire. Sí, bajaron el material, lo dijeron y lo subtitularon. Sí, con Eche Guevara. No, no, el mierda, carajo. No, el mierda, carajo. ¿Lo pastentó usted eso? ¿Se acuerda cuando venía la cámara que usted dijo, estamos en el aire? Ah, sí. Han dicho que Nacha Guevara estaba toda operada. No, 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 no. Ah, no fui al óvulo. No fui al óvulo. Te invitaron a la cena, no es para llegar al lío. No, 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 dije que se cuidaba mucho, o se hace cosas, algo así. No, no, me parece que no habré de operación. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo me acuerdo, sí. Y después me reprochó, ¿eh? ¿Qué? ¿Se lo jodó? Eso, no, no, se lo jodó, pero yo soy la amiga de Nacha, la quiero mucho y la admiro mucho. Es una gran artista, es una mujer que no hay que perderla de vista porque es la mujer más extraordinaria en cuanto a juventud. En el mundo no hay una mujer. Porque ustedes piensen, vos te podés operar la cara las veces que quieras para estar joven, pero las manos, las manos te venden. Tiene manos, yo siempre le digo, se va a reír si me está viendo, tiene manos de adolescente. Sí, exactamente. Pero es maléfica, ¿eh? No, maléfica no es la palabra. No, maléfica como el dibujito, el dibujito es la película de Disney, que es una mala, linda, es brava. Es una mujer muy aguda. Pero brava, brava, cada vez que se habla de Nacha Guevara, se habla de... Es exigente. Bueno, pero es exigente, es una mujer que busca la excelencia. Entonces... Le mandamos un beso a Nacha. A veces se puede enviar de brava a alguien que busca mejor. ¿Qué le pasa? ¿Usted está enamorada, me parece? Ay, chiqui, nunca pensé que me iba a sentar acá y me iba a hacer esa bruta. Y de entrada, y de entrada. Y de entrada, sí, plum. Se te ve rozagante. Ay, gracias. Se nota cuando la mujer está enamorada, ya con los ojos, ¿no es cierto? Sí, la verdad que estoy muy bien. Estoy pasando por un momento personal, laboral muy bueno. Y creo que... No querés hablar del tema, ¿no? No te gusta. Yo no conozco a tu novio. Sí, ya sé. Nombre encantador. Sí, 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 me dijo. Ah, va, sí, y mandale saludos. Así que te mando saludos. Muchas gracias. Sí, te admira mucho. Bien. Hace mucho que no la veo. Le mandamos un beso. Está viendo. Un aplauso, el marrón. Está viendo, ¿no? La adoro, el marrón. Ella te dice todo de frente, es inteligente. Es una mujer encantadora. Bueno, él me decía, me encanta cuando viene al programa, dice, porque son dos mujeres que las mujeres quieren. Es cierto, es cierto. A Chiche y a la madre de Caro, las mujeres las decodifican fácil. Son mujeres, son doñas, ¿no? Sí, sí. Firmes, guerreras. No, de correcte carácter. Pero son femeninas. Sí, sí, sí. Realmente la política tiende a masculinizar a la mujer. Sí, sí. Ellas son femeninas. Y saludan a todo el mundo, ¿eh? Porque he visto a la señora Roy en muchos lugares y a usted también. Ah, es encantadora. Y saludan desde el primero al último que están allí. Yo la conozco de toda la vida, de Canal 9. Mira, creo que cuando empecé en Canal 9, al mismo tiempo más o menos estaba tu madre también, ¿no? Sí, estaba trabajando, sí, sí. Y una, ya haciendo las novelas. Una gran actriz, sí, sí, sí. Pero para estas generaciones es política. Diputada con tiempo cumplido, ¿no? Y sí, sí. Y usted es senadora, ¿no? Senadora y diputada. Y diputada también. Mandato, así es, mandato cumplido. Bueno, ¿y usted cómo escribió este libro, Santiago? Domingos. Es apasionante tu libro. ¿Te gustó? Muchísimo, muchísimo. Y mirá, lo marqué, lo tengo marcado en algunos lugares, porque hay cosas... ¿Sabes qué, Mirta? Hace dos años que me están ofreciendo hacer un libro y siempre era un libro para hablar de los demás. Sí, pero hablas de vos también. Yo hablo de mí. De tu iniciación sexual, querido. ¿Qué iniciación sexual que tuviste? Ah, papá. Pero hay que comprarme. ¿Se lo cuento? 14 años tenía. Lo conozco. 12, 12, 14. Mi primera experiencia fue a los 9. ¡Qué horror! Pero fue apoyar nomás. ¡Qué precoz! Hasta no entré en detalles. ¿Y tú te dijimos malas palabras? Yo soy pudorosa, yo soy pudorosa. Pero Mirta, el tema lo sacaste vos. Sí, claro. Y fuera de la vida, pero se puede... Digo malas palabras que yo no tengo problema. ¿Te contás eso? Yo cuento absolutamente todo. ¿Querés hacer un libro de mí? No, 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 no importa, pero no sé. ¿De sexo? No sé, sí. O lo escatológico. No me gusta, no me gusta. No, pero el sexo es vida. No, ya sé, ya sé, pero soy de otra generación. Sí, ya lo sabemos. No, no tenés que decir besos, ya sé que lo sabes. ¿Qué quiere que le diga? No, 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 te felicito por tu libro. Apasionante. Quise hablar desde mí. ¿Sabes por qué lo quise hacer? Porque todos los días me esperan chicos y chicas a la salida de la radio, de la tele, para decirme, ¿y cómo se hace? ¿Y cómo hiciste? ¿Y cómo se ingresa a los medios? Y yo les digo siempre, con pasión y trabajando. Sí. Y yo cuento ahí lo que fue. Y hago la suerte también, ¿no? Sí, pero la suerte hay que acompañarla. Si no laburás acá, quedaste afuera. Y yo cuento un poco mi viaje desde mi pueblo, un pueblito muy chiquitito. Tres algarrobos. Ya ahí soñaba. Partido de Carlos Tejedor, que no se llevan bien, ¿no? Y ahí siempre una pica eterna. ¿Dónde está? ¿Para qué lado está? Noroeste de la provincia. Ah, Noroeste. Chiché conoce, andamos por ahí. Sí, sí, seguro. Chiché andamos en todos los pueblos. ¿Se acuerda cuando fuimos a un pueblo? ¡Oh, Smith! Smith, pueblo Smith. Ah, que entregaba. Todo un pueblo que no tenía escritura y la gente estaba desesperada no era dueña de la casa. De las propiedades, sí. Me acuerdo cuál era la causa. Pero bueno, se escrituró todo el pueblo. Y en un avioncito que era de papel. Sí, sí. En un avioncito chiquitito, un día horrible. Fuimos... ¿Ronador? No, yo fui sola. No, yo fui sola en el avión. No, yo iba. ¿Sí? Sí. Es muy chiquita. Es chiquita. Es chiquita. Porque me acuerdo, me acuerdo que se movía. Se movía muchísimo, eso me acuerdo. Y bueno, fuimos a entregar la escritura. Y yo miraba, porque el piloto era... Era como las de Ava. Era un solo piloto, no era copiloto. No había copiloto. Y yo, mire qué idiotez. Yo miraba y decía, por si le pasa algo, a ver qué está haciendo. Miraba adelante. Para saber qué hacer si le íbamos a hacer algo. A ver qué podemos hacer, porque fue terrible. Y llegamos a Pueblo Smith, donde se entregaron las escrituras. Claro. También un pueblo chiquito. También un pueblo chiquito. Sí. Pero fue muy significativo para ellos. Era gobernador el doctor Duarte. Fue muy lindo. Había cosas tan lindas en el interior. Fue olvidable. Yo he vivido tantas cosas. Bueno, y esto, volviendo a tu libro, se está vendiendo bien, ¿no? Salió hoy. Ah, hoy salió hoy. Pero tuvo mucha repercusión, mucho pedido de parte de la librería. Subo bastante interés. Y a partir de este programa, querido. Seguramente. Por eso vine. ¿Cómo vas a vender? Por eso vine. Sí. Por eso vine. Vamos a agradecer a América que le ha permitido venir. Sí, totalmente. Y casa. Y es apasionante todo lo que cuenta. Él desde chiquito ya quería estar en la radio, televisión. No sé si en ese entonces ya pensabas. Había un cable que yo lo operaba el cable. Le ponía los tapes, los VHS. Y repetíamos programas de Buenos Aires. Y un día le ofrecía a los dueños a hacer un programa nuestro. Yo tendría 12, 13 años. Y empecé a grabar la apertura del primer programa y nunca cerré el aire. Nafta Super se llamaba. Nafta Super. Sí, el programa. Pero en boliche también pusieron. En mi boliche, que duró una sola noche. Margarita. No, ¿tuviste un boliche en una sola noche? Margarita se llamaba. Una sola noche. No, dice que la primera noche llenaron. Había cola. Creo que era un fracaso. Un fracaso. Estrepitoso. Yo me acuerdo de vos. Al segundo día no fue nadie. Por eso. Pero ¿por qué? Era para la gente del interior. Para los que estamos. Bueno, éramos chicos y veíamos así. Verte en Match Music era como decir, bueno, acá hay un distinto. Sí, era un laboratorio de Telemach. Sí. ¿Por qué? Match Music, que era el cable de Telemach. Hace ancho. Era un laboratorio porque vos hacías televisión en vivo todo el día y era apasionante. ¿Y cerraste el boliche? Cerré el boliche, lo tuvimos que cerrar. Debíamos tanta plata que al otro día hubo que devolver todo. Y organizamos una fiesta entre amigos porque no fue nunca más nadie. De 500 personas la primera noche. ¿Qué pensás? ¿Por qué puede haber sido? Porque era un desastre. Y había otro boliche que se llevaba. Un boliche muy bien fue esto. Y el nuestro lo hice yo con unos amigos colgando unos. Hicimos unos... Y había un afiche que lo recortaron. ¿Qué era? Recortamos un afiche de la marca Diesel de la calle. Lo habíamos puesto atrás de la barra con unas cuerinas que habíamos comprado. Las luces las hice con unos paragüeros que tenía en mi tienda en la casa. Hicimos las luces. Pero el boliche prácticamente estaba a punto de derrumbarse. Y mi viejo estaba tan caliente que yo había abierto ese boliche que me sacó absolutamente todo. Yo no tenía nada. Tenía yo 19 años. Y ahí conocí el fracaso. Ahí me di cuenta lo que era fracasar. ¿Sabes lo que era abrir el boliche y que no vaya nadie? Y para la tercera noche se me ocurrió hacer una fiesta de disfraces. Y disfracé a mi hermana de los años 60. ¿Dos hermanas tenés vos? Sí, dos hermanas. ¿Cómo se llaman? Ángeles y Florencia. ¿Nos están viendo? Sí, totalmente. Una vive en Los Ángeles. Ah, está en Los Ángeles. Sí, pero está viendo. Salimos en directo a Los Ángeles. ¿Sí? ¿La ve? Y llega uno de unas cosechadoras, gente que estaba haciendo trabajo de Londrina, que estaba trabajando en la cosecha. La ve mi hermana bailando arriba de la barra y baila a garra de un tobillo pensando que era una prostituta. No, no, no. Pensaba que era un cabaret el lugar. Porque había muy pocas mujeres disfrazadas de los años 60 con minifaldas y pelucas. Y ahí dije, es hora de cerrar. Y cerramos el boliche. ¿Y cómo llegás a Buenos Aires? Yo vine a estudiar, pero yo ya me creía a Tinelli. ¿Qué estudiabas? Comercio Internacional. Ah, Comercio Internacional. Y me vine a la universidad privada a estudiar. ¿Pero llegaste? ¿Entraste? Yo terminé de cursar. Ah, hiciste el curso. Sí. Pero ya al final de la carrera, no era un curso, era una licenciatura. Yo al final de mi carrera me di cuenta, yo cuando mis amigos empezaban a poner el traje, a trabajar en conveniencias importantes, me di cuenta que ese no era mi destino. Y paralelamente ahí empiezo a trabajar en Match Music. Y ahí patié todo. Y dije, esto es lo mío. Y mi familia siempre me apoyó. ¿Y a la televisión cómo llegás? En Match. Yo fui y me sentaba ahí. Ah, sí. Yo me sentaba en el canal de música de... Pero era un canal de aire, por ejemplo. En América. Sí, ya sé, sí, sí. Y también me llaman por ver en Match Music, me empiezan a ofrecer trabajos. Y la gran posibilidad llega cuando me dan para hacer Infama, que me hicieron el contrato por un mes. Ah, sí. Sí, la televisión es terrible. Intratable también empezó así. Intratable también, empezó por el verano. Sí. El verano era. Se instaló. Se instaló y ahora. Infama, lo que le pedí al canal era tener el verano las tardes libres para mi familia. Ajá. Tenés dos chiquitos. Dos nenitas. Hay una que es admiradora mía. Una te ama, Mirta. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos a Cata, la hija de Santi, hablando de Víctora. Ah, bueno, a ver, las quiero ver. No lo viste, a ver, señor director, adelante, a ver. Hola, chicos. Les voy a contar una historia. A mí me gusta la señora Mirta de Gran. Ella es como una reina. Le falta la corona. Se pone cremita, come bien, es buenita. A mí me encanta Mirta. Mirta de Gran, vos tenés coronas. Lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ves mala, te enmarcata. Chau, chau. Ah, no me llamen porque no voy a estar. Te quiero, Mirta de Gran. No es sensacional. Vos le diste letra. Cuando grabó esto, todavía no había cumplido los cuatro. Pero es extraordinario. Es emocionante. Ese se cree que vos sos una reina de cuentos. Ella vive toda su vida y todo su mundo es rosa. Y ella vive obsesionada. Tengo algo para seguir con esa historia. Fue la primera. Ella se cree que vos tenés coronas y todo. Y es más, una de las cosas por las que no la quería traer hoy es porque ella cree que vos sos un personaje de la ficción. Que estás en las películas. Que sos parte. Su reina, bueno, son las princesas de Disney. Barbie. No, pero ¿cómo habla? Y cree que vos sos parte de ese mundo. Es emocionante. Te aseguro es emocionante. Lo tiene cuatro cuando grabé esa película. Tengo que cumplir cuatro. Bueno, pero igual le va a durar. Mi hijo que tiene ocho siempre me pregunta. Mamá, ¿esto es vida real? Dura un tiempo largo. Y es tan bueno que dure, ¿no? Yo le hice un saludito el otro día. Sí, la pasamos en la radio. Qué lindo. Pero qué divina criatura. Vos le dabas letras sola. Ella tiene algunos limotivos y por ahí le pasamos letras. Espera todo lo que yo digo. Pero sabe todo. Como te ven, te tratan. No me llames porque no voy a hablar. ¿Y cómo maneja no es la tecnología? Yo tengo dos sobrinas. Una de ellas, Guadalupe Mejada, que le agarra el teléfono a mi madre o a mi hermano. Y la chica maneja mejor el teléfono que mi madre. Mi madre no se manda un mensaje de texto. No tiene idea cómo se manda un mensaje de texto, mamá. Qué genial. La chiquita no abupá tú. Es así. Y le marca los telefonitos. Y hoy, ya por hoy. Yo ayer veía a mis nietos jugando con el Google Map, recorriendo el barrio. Vení que te voy a mostrar mi escuela. Entonces se metían en mostrar. Y llegaban a la escuela de uno y llegaban. ¿Cómo hacen estos chicos tan chiquitos? ¿Tiene el mensaje a Cata? ¿Lo tiene ahí? ¿Lo podemos ver? A ver, señor director, lo vemos. Cata, soy Mirta Legram. Te invito a que vengas a visitarme. Muchas gracias por tus palabras tan lindas. Es verdad, me conservo bien, me pongo cremita, como vos me decís. Sos divina, ¿cómo hablás? Vení a verme, Cata. Vení a visitarme al canal, decirle a tu papá que te traiga. Te mando muchos besitos. Sos muy amorosa. Y gracias por tu cariño y tu admiración. Chau, chau. Bueno, para eso se lo grabé en el camarín el sábado pasado, ¿no? Gracias a Nacho. Sí, Nacho, Nacho me pidió que lo grabara, sí. Con Guillevidando a nuestro operador, hicieron un contacto ahí. Vamos a hacer un brindis, chicos, para ustedes. Me encanta esta mesa, son amorosos. Con agua es dos veces, ¿no? Dos veces, dos veces. Ahí está. Doctor Canaletti, ahora voy a hablar con usted también. Ahí está. Dos veces. Con la mano derecha. Porque tenemos agua. Pero yo no. Así, así de lejos. ¿Se va a casar, Caro, o no? Ah, y bueno. Disparé la segunda. ¿Te casaste? ¿Vos te casaste? Yo me casé legalmente. Con el padre de la criatura. ¿Qué tiene cuánto tu hijo ahora? Dieciséis. No. ¿Dieziséis? Dieciséis años. Te lo parece. Ay, yo lo conocí de bebé a tu hijo. No llegué allá. Un horror. Karina. Karina, no llegué allá, mi amorosa. Desde acá, desde acá. Ahí está. Robertito, ahí está. No llegamos a ese fondo. Contame de tu hijo. Sí, está enorme. Bueno, cumplió dieciséis años la semana pasada, el sábado pasado. Y está grande. Está en la adolescencia, que es una etapa preciosa de la vida. Ya vas a llegar. El 8 de noviembre. También. Retró. Igual que mi hijo. Mi hijo cumplió ocho años. Y más los boliches. Bueno, vamos a ver cuándo siga creciendo. Es preciosa la edad. No, no. No va a boliches. Sí está muy conectado, que creo que es el... Tiene que ver con la comunicación, justamente, que estábamos hablando. Y vive permanentemente en la red. Claro. Vive permanentemente en la red. Cosa que a mí me gusta hasta ahí, porque me parece que, bueno, que está bueno en la vida. Son las cosas que debe hacer, ¿no? Que terror. Yo imagino mi adolescencia con internet. Dios mío. Vos sos bravo, ¿eh? Vos sos bravo. La primera vez que vino... Con lo que hizo. Sin internet. A los nueve años. A los nueve años. Lo que era cuando decían a un pendejo, alquilar una película, porno en un videoclub, sacarla por abajo. Pero en el pueblo se enteraba todo el pueblo. Pero siempre tenías un conocido, un conocido que te hacía... No, hay un amigo que... Yo cuento la experiencia acá. Hay un amigo que cuenta, mis padres no van a estar hoy. Vengan a casa, vengan a casa. No lo podíamos creer. Cuando vimos una película pornográfica, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi una revista pornográfica. Y dije, Dios mío, va a caer todo el poder de Dios sobre mí, porque se iba a colegio religioso. Y fue en la casa de una amiga que sus hermanos más grandes tenían revistas porno. No, no, no. El corazón me iba fuerte, no podía creer. De a dos. Claro, bueno. Nosotros decíamos si era... Mona decía, el orgasmo llega de esta manera. Le decía una mujer tan linda que te quedabas... Para esa época era muy fuerte ese ciclo, de a dos. Fue ideal para el momento. Mucho colegio religioso, pero... Pero era lindo verte, era agradable. Sí, estaba lindo. Y decía las cosas fuertísimas, pero con esa cara divina. No pasó nada. Pero bueno, para la época fue bueno, estuvo bien. Ahora ya estamos en otra era, era digital. ¿Qué dijo que lo tiene? Ocho. 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 Cumplió el sábado pasado. Ajá. Buena la relación, ¿bien? Bien, bien. Imaginate, un hijo de ocho años. ¿Vos sos budista, no? Yo no, practico la filosofía de vida budista, no la religión. Ah, no la religión budista. Es una filosofía. Es una filosofía muy linda. A mí me ha ayudado mucho, encuentro momentos de felicidad muy, muy interesantes. ¿Te hace bien? ¿Te ayuda? Me hace muy bien. ¿Y qué te ayuda contable? En todo sentido, Mirta. ¿Sí? Sí, en diez años hace que estudio esta filosofía y lo que encontré es entender un poco más cómo funciona nuestra mente, que siempre trata de llevarnos al pasado o al futuro y pocas veces queda en este momento actual, ¿no? El presente. Si yo tengo que hacer una comparación, se parece, ¿viste cuando tenés algún tipo de arreglo en la boca, te arreglaron una muela, entonces tu lengua va y toca. Y vos sabés que tenés un arreglo que tal vez es algo provisorio y lo sabés, pero tu lengua va y otra vez, y otra vez, y otra vez. Es así como funciona la mente. Nos lleva a momentos que son del futuro, que no sabemos lo que va a pasar, o nos lleva al pasado y pocas veces al presente. Así que es un ejercicio permanente. ¿Y con quién lo practicas? ¿Qué hay? Tengo una maestra. Una maestra. Una maestra con la que me reúno una vez por semana, todas las semanas, hace diez años. Y me enseña y así armo mi caja de herramientas con distintas, nada eso, herramientas que me sirven para manejar distintas situaciones de mi vida. ¿Tu marido es musulmán, no? Mi marido, sí, es musulmán. ¿Y tu hijo también? Mi hijo es musulmán, pero también es un chico, siempre yo digo que una de mis frases de cabecera es que nos enriquecemos en las diferencias, y Malek va a recibir tantas cosas tan distintas, y bueno, la idea es que sea flexible, como la caña de bambú, ¿no? Y que aprenda lo mejor de la religión de su papá, y que aprenda, sí, sí, todo lo que a mí me hace bien, se lo transmito a él, y trato de transmitirlo permanentemente. Me parece que es bueno compartir lo que a uno le hace bien. Qué bonita es esta chica, ¿no? Gracias, Mirta, gracias. Gracias, Mirta. Qué ojo precioso. Lo mismo digo. Vamos a pasar a don Ricardo Canaletti, a ver, que es abogado, ¿no? Periodista, especializado en casos policiales, trabaja en Telenoche, el 13, TN y Radio Mitre, ¿correcto? Radio Mitre ya no. Ah, ya no está más en Telenoche. Ya no, ya no, pero sí, todo lo que está bien. ¿Por qué deja una conductora? Acaba de matar a un productor. Déjelo pasar. Sí, claro. Bueno, cuéntenos, ¿cuál de todos los casos policiales del momento le apasiona más? A mí me apasiona el del joven este que ha matado, el asesino serial, si lo podemos llamar así, ¿no? Sí, en principio sería un depredador callejero, en principio. Lucas, ¿no? Lucas, ¿cómo se llama? Lucas Ascona. Lucas Ascona. Lucas Ascona. Apasionar no me apasiona a ninguno. Me apasionaban en otra época, ya no me apasiona a ninguno. Él mató a la estudiante chilena. Sí, hasta ahora todo le indica que él mató a la estudiante chilena, sí. Nicole Cesareno. Porque fue reconocido por la familia. Sí, sí. Fue reconocido por la familia y además el ADN dio positivo. ¿Qué ADN? Y entregado por su propio padre, ¿verdad? Entregado por su propio padre en una familia que tenía... No, no crea, ¿eh? No, no crea. No, no crea. Hay madres que entregan... Ha habido madres, sobre todo, que han entregado a sus hijos. También las entregan en muchos casos para que no se los maten, ¿eh? Para que no se los maten. Sí, sí, sí. Hay diferentes situaciones. A mí me sorprendió eso de ver que la familia decidió llevar al chico a la justicia. Creo que fue la hermana, ¿no? Que lo ven en él. La hermana es la que lo reconoce. Le dice al padre y el padre también lo reconoce. El asunto es que ahora hay una prueba científica porque el asesino de Nicole se limpió la sangre. ¿En la pared? En la pared de la calle. Ah, una vez que la cuchilla ella. Claro. Es decir, lo hizo... Lo que pasa que, bueno, son, usted sabe, son temas un tanto escabrosos. Lo hizo con tanta fuerza que hasta él mismo se cortó. No le tenía sangre de la víctima y su propia sangre. La descarta en la pared. Eso lo pueden tomar. Toman la muestra de la pared. Sí. Un día de lluvia. No obstante, fue tanta la cantidad que lograron tomar una muestra. Se hace la comparación ahora que hay alguien con quien comparar porque durante cuatro meses no había nadie con quien comparar. Bueno, yo tengo esta muestra de la pared. ¿Con quién la comparo? Con nadie. Hasta que apareció... En realidad, en realidad, sí se comparó antes. Se comparó con los novios o festejantes. Ya no se dice más festejantes. No, festejantes no. Claro, porque ustedes hablan de sus experiencias cuando eran jóvenes y yo hablara de las mías, ni televisión. A mí me encanta la palabra festejante, me gusta. Bueno, el asunto es que sí, había, tenía unos chicos con los cuales había salido. Se hace la comparación con ellos. ¿Por qué? ¿No había una amiga mexicana también? Había una amiga mexicana. Que también se fue. Se fue del país como se iba a ir ella a fin de mes. A ella la matan el 15 de julio. A fin de ese mes se iba a volver a Chile. El asunto es que pensaron, esto tiene que resolverse con los conocidos. La gente que estaba alrededor de ella. Entonces vino un novio, vino otro novio, vino otro novio. Tres pibes. ¿Le hacen la comparación? Nada. Hasta que cae el turco. Que es un capítulo realmente escandaloso de esta investigación. ¿Por qué? Lo acusan a él. Claro, lo acusan al turco. Pero ¿a qué turco? ¿Qué tenían en el expediente? Un turco. Un turco. ¿Y por el hecho de ser turco? Amigo de un turco. Un turco. La familia de la chica, a través de sus abogados, averiguan que ese turco es fulano de tal. Y que efectivamente había tenido una relación de poco tiempo con la víctima. Este turco resulta ser una persona que trabaja en la embajada de Turquía como traductor. Lo agarran de las pestañas y le hacen la comparación de ADN. A todo esto le hacen la comparación de ADN, pero lo ponen preso. ¿Y por qué lo ponen preso? Porque la idea es, todo aquel que es de vueltas alrededor de Nicol es sospechoso. ¿Por qué? Bueno, es una vieja técnica policial esa que el juez... Pero si no hay pruebas, tres días, ¿no? Pueden estar presos nada más. Sí, este pibe estuvo en poco tiempo, ahora no me acuerdo si llegaron a los tres días. Bueno, le hacen la comparación de ADN, no es. Pero estaban pensando en eso hasta que, después de cuatro meses, se autoriza que el video donde se muestra a esta chica volver a su casa, que el 15 de julio, sea difundido en televisión. Claro. Y bueno, uno sabe lo que pasa cuando las cosas se difunden en la tele. Hubo una persona, que era la hermana de este muchacho... Que lo identifica. Este es Lucas. Dice que por la forma de caminar, ¿no? Por la forma de caminar. La mochila también. En realidad, sí, la mochila, la vestimenta, y realmente había imágenes que ya eran un tanto más definidas. Le dice al padre, papá, ¿vos viste el video del muchacho que mató a la chilena? En el caso de la chilena, conocido por todo el mundo. Nicol Cesariego Borges. Nicol Cesariego Borges. A ver, fíjate, ¿por qué no lo mirás? Para mí es Lucas. Mira el padre, y es Lucas. Qué horror. Qué situación. Una situación complicada porque en una familia que ya venía con este muchacho de algún problema de violencia, el padre se sienta frente al pibe, y dice, oh, bueno, hay una situación ahí donde... Vieron el padre. Y la actitud del padre... Él confiesa, ¿no?, delante del padre y la hermana. Sí, no es legal, pero sí, no se puede tomar esa confesión como legal. Es una prueba en contra de tuya. Pero él se lo admite al padre, y a la hermana también. Bueno, finalmente lo hace en público, lo detiene, no habla. Cuando se pone, lo sienta en frente al juez, se calla la boca, como Mangieri. ¿Se acuerda de Mangieri, no? Sí, claro, claro. Una solución de hechos también, ¿no?, de casos, Mangieri, Ángeles Rauz, este chico. Lo último que se agrega al caso de Nicol Cesarego Borges es que este muchacho ahora está señalado por una prueba científica que se la debe. Pero, como hay agresiones anteriores, están pensando en la posibilidad. Primero lo que dijo usted, que sea un serial, que venga agrediendo. Y la otra, están relacionando este caso con el de Marianela Rago Zapata. ¿Quién es? Una chica que en el año 2011 apareció asesinada, apuñaladas, en su casa. Es un caso que está impune. Se había pensado en el novio también y no resultó. Y ahora están viendo la posibilidad, no estoy diciendo que sea así, de que el crimen de Marianela Rago Zapata haya sido cometido por el mismo autor que mató a... Es que habría matado a Nicol. Uno tiene la deformación profesional de decir habría porque no hay sentencia. Mientras no hay sentencia, todo es provisorio. Ahora, el tipo de arma que utiliza siempre es la misma. Más chico todavía. Cuchillo, arma blanca. No está claro ahora si este pibe usó bisturí. ¿Bisturí se hablaba de un bisturí? Sí, 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 sí. Qué rico lo que tiene. ¿Y la investigación está siendo buena según tu mirada? Para mí se perdieron cuatro meses mirando a los amigos de Nicol. Cuando en realidad, bueno, uno puede decir, ¿y quién se iba a imaginar que iba a ser un asaltante callejero? Ahora los padres tienen otra teoría. Bueno, pero un investigador tiene que abrir todas las posibilidades. Cuando vemos el video, cuando la chica pobrecita, Nicol, pasa por el... sale del subterráneo, una calle desierta. Sí, a las 5 de la mañana. Era la madrugada, ¿no? Pero Mirta era a las 6 de la mañana. Y empieza a seguir, sí. O sea, él estaba siguiendo, sí. La estaba siguiendo. La estaba siguiendo, la seguía unas cuantas cuadras, hasta pocos metros antes de la propia casa de Nicol, del propio edificio. ¿No conocía él? O le echó el ojo en el momento, no se sabe. Igual, cada vez que publican, nosotros en el noticiero, en C5N vemos constantemente, en estos casos, como ustedes también en el suyo, inmediatamente sale la foto y siempre el Facebook, siempre el Facebook es el hilo conductor entre esta gente, entre estos chicos. Sí, también. Eso es lo alarmante, ¿no? Este tipo tenía 5. Voy a tal lado, hoy comí con tal otro, mando un mensaje, estoy ahora sacándome la foto en este instante, en este sitio. Entonces, allí es cuando te das cuenta que las redes sociales mal usadas terminan en estas situaciones, en asesinatos. Pero, es una derivación de esto que vos estás diciendo, y no tiene nada que ver con el crimen de Nicol, pero muchas chicas le sacan fotos. Sí. Nada, se juntan en una pileta y sacan fotos en malla, esas fotos las suben, alguien la toma, le cambia la malla, la pone en otro contexto, y se la ofrecen como prostitutas. Y son pibas que se sacaron fotos en una pileta. Sí. Bueno, es una derivación de lo que vos estabas hablando. Pero bueno, volviendo al caso de este. Todo indica que es este muchacho, y que no es la primera vez que, por lo menos, agrede a mujeres. No sé si ha matado antes, pero por lo menos que agrede a mujeres. Había intentado abusar de una joven en Quilmes, ¿no? Claro, en Quilmes, sí. Hay otra prueba en su contra, además del ADN, que es que tenía la mano cortada. Acabo de decir que el tipo, cuando agrede, se corta. Bueno, se hizo curar, el mismo 15 de julio. Él dio una explicación que tenía que ver con... ¿No tenía una herida en una pierna también? Además, una herida en una pierna. Además de la mano, una herida en una pierna que es un balazo. Intentó violar a una joven, intentó violar, creo, ¿no? Sí, sí. Y vecinos de allí le dispararon, él dice, fue un intento de robo. Bueno. La atendieron en el Sirio Libanés, según el hospital Sirio Libanés. Ahora, qué importancia que tienen los avances de la ciencia y de la técnica, con respecto a las cámaras, por ejemplo, que ahora uno puede... Esto es una ayuda impresionante. Es una gran ayuda. Pero sirve... Sí, pero sirve más como para hacer un seguimiento que a veces para prevenir, porque uno supone que están puestas para prevenir, pero muchos igualmente cometen delito. Igual las cámaras que estaban cerca de la casa no funcionaron. Esas no funcionaban. No, esas no funcionaron. Cerca de la casa de... Y hubo... En realidad sí funcionaron, Mirta. Lo que pasa es que se borraron a las 48 horas y la fiscal ahí tardó en pedirlas. Ah, ah, ah. Con lo cual ya no estaban más. Pero se borran aquí automáticamente. Cada 48 horas se renueve, se borra. Ah, no todas, no. No, esas dos, sí. En este caso congresista. Bueno, el caso de Ángeles Rawson, gracias a la cámara de Ángeles Rawson, llegando a su edificio con el Morral, la famosa imagen de la chica con el Morral, ahí se dieron cuenta justamente que Ángeles había vuelto de la clase de gimnasia a su casa. Porque era uno de los grandes enigmas de ese caso. Gracias a la cámara. ¿Volvió a su casa o no volvió a su casa? Claro. Hasta que apareció el video donde... ¿Y saben ustedes quién fue el tipo que reconoció a esa chica que estaba caminando a las 9.54 de la mañana del 10 de junio del año pasado por la calle Rabignani? ¿Quién? El portero Mancheli. Ah, Mancheli. Van al edificio de al lado, Rabignani 2330, a ver las cámaras de seguridad. Estaba la fiscal, la policía, y estaba también el portero. Entonces, ven, y pasa una chica. Es más, pasa una chica y después pasa otra en sentido contrario. Bueno. Ah, esa es Mumy, esa es Mumy. ¿Quién lo dice esa es Mumy? Mancheli. Mancheli. Con el Morral la reconoce. Claro. La reconoce. Sí, me importa. La reconoce. Qué horror. Igual a veces la cámara no sirve porque la justicia no acciona como debiera, ¿no? Es un documento. Sí, pero acordate del motochorro robándole al turista. Ah, sí, claro. En donde fue vergonzoso, pero lo liberaron al motochorro porque no había una denuncia realizada. Sí. Entonces, ahí tenés como toda la tecnología jugándote a favor y resulta que la justicia baja en carreta, ¿no? Es un problema de la justicia porque realmente después fue a un programa y confesó. Sí. Todo. Pero ahí está la cuestión de trabajar mancomunadamente, ¿no? Claro. Canadiense. 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 Sí, sí. Que le quité a torre a atracar la bicicleta. Después vamos a hablar del caso, la desaparición de Damian Stefanini, ¿no? Otro misterio. Stefanini. Stefanini. Sí, 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 Stefanini. Es un caso con muchos misterios y complicaciones, ¿eh? Hay una persona que está ligada a Carrascoza, ¿sabes? Sí. Ah, Carrascoza. A Carlos Carrascoza que tiene que ver con María Mar. Sí, sí. Por el padre, ¿no? El padre de la mujer. El padre de la mujer. Es sobrino. Por favor. Están diciendo que tengo que hacer un comercial, chico. Las señas que le hacen detrás de cámaras. Con la botella. Sí, con la botella. Ya me hace señas porque es un comercial de vino. Entonces me hace señas con la botella. Y para esta noche un vino especial. Vamos a compartir en la mesa un Malbec Bodega Privada Colección. Un vino joven, frutado y elegante. Bodega Privada Colección. Vinos que sorprenden. Para el Brindis degustaremos el espumante Extra Brut. También de Bodega Privada. Que todos mis invitados se llevarán de obsequio. Para un momento especial un espumante único. Bodega Privada Extra Brut. Y probar para creer. ¿Está contenta? Bueno, si está contenta yo también. Charlando. Esto está espectacular. Es buenísimo. Lo tengo que dejar de comer. El puré. Yo solo como. No, no. Yo cuando puedo como también. El puré. Yo no tengo corte. Yo no como más en este programa. Porque antes había corte. Claro. Y aprovechábamos. Lo ponemos en un tapa después. Igual se come. Aquí se come. Dicen que no se come. Aquí sí se come. Que los invitados coman. Pero cuando viene el último corte. Ya no queda nada de comida. Ser mujeres caro. Coaching para mujeres hartas de buscar la perfección. De caro papaleo. Contame qué es esto. Esto lo hiciste en Semana de Plata, Caro. Claro. Basado en el libro. Perdón, perdón. La dedicatoria. Mi hijo que es mi maestro por excelencia. Motor y compañero de vida. Linda dedicatoria. Preciosa. ¿Después me la dedicás? No está dedicada. Ay, perdón. No lo veo. Lo estoy buscando. Ahí, ahí. Disculpe. Agaf. A ver. No, jamás. Yo no te lo dediqué porque lo tuviste vos antes que yo. ¿Sabías eso? A mí me lo mandó la editorial. Antes que a mí. Sí. Antes que a mí. Antes que a mí. Ah, que a mí. Mirta, para que disfrutes de mí. De mí. Mirada. Mirada de nuestro mundo. El femenino. Muy bueno, eh. Carolina Papaleo. Gracias. Muchas gracias, Caro. Y después me lo dedicás también en tuyo. Y el señor doctor Canaletti también es abogado usted. ¿Por qué está dedicado? Está en la zona de Mirta Alegra con afecto y admiración, Ricardo. ¿Por qué se dedicó a la investigación? A los casos policiales. Yo soy un mal abogado. ¿El mal abogado? Pésimo abogado. Llévenmelo, por favor. ¿Ejerció como abogado? Ocho meses. ¿Nada más? Muy poco. ¿Nunca tuvo estudio? No. ¿No? No, no, no. Fui a Italia un tiempo, viví allí y cuando volví había que buscar trabajo y me apareció Clarín. Y estuve 24 años en la gráfica de Clarín. Pero qué bien explica todo, ¿eh? Porque es actor usted también, ¿eh? Es citriónico usted. Hace las pausas que corresponden, ¿no es cierto? ¿Tú sabes cómo yo empecé en la televisión? En las reuniones de secretarios, de sumarios en el diario, cada uno explicaba los temas del día y yo les explicaba durante 24 años a mis compañeros los casos, como se los explico a ustedes. Hasta que, bueno, Carlos de Lía decidió aprovecharlo y me dice, si te pongo una cámara adelante. Y ahí empezó. Y un tipo que tenía 24 años de gráfica apareció en la televisión. Y lo hace muy bien. A mí me encanta. Y a Pública también. Y lo que está buenísimo es que no abandonás los casos. Porque... En la medida de la oposición de no, trato de no abandonar. Volvés. Por ejemplo, recién mientras contábamos este caso, ¿no? De la chica chilena asesinada. Yo me acordaba, y todos nos quedamos sin saber qué pasó con Norita Dalmaso, por ejemplo. Ah, sí. ¿Qué fue? O María Marta. Un tema... De Río Cuarto. Un tema del que todos los medios comieron, se alimentaron. A ver qué está diciendo, qué está diciendo. Que tiene claro lo que pasó con María Marta García Benzuncio. No, no, no. A ver... Sí, 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 eso, eso. ¿Usted sabe qué pasó? No, porque él decía... No, Normita... Él decía que uno de los misterios es María Marta, que para mí está bastante claro. Igual los policiales ahora, bueno, usted, Pablo Cabra, Mauro Zeta, compañeros míos del canal, acaparan prácticamente la atención de la gente. Y es apasionante escucharlos, cómo explican. Entonces, uno, dame más. Pablo, en el brillante, Iván, no hay que olvidarse de que Enrique es Dresch, ¿no? Sí, que tal. Ahora, de cualquier manera, la sensación que a mí me queda muchas veces es que la sociedad juzga a través de los medios. Sí, claro. Y después, no sé si la justicia después, en algunos casos, no actúa en consecuencia. Si realmente... Bueno, pero también a veces presiona, Chiche, porque a veces se quedan muchos, ¿no? El poder mediático es tremendo. Pero a veces en los casos se descubran por la presencia. También, ese es el tábano sobre el caballo. Yo trabajé 10 años en tribunales. Mire que es muy difícil que aún con el poder que tienen los medios puedan entrar en esos recintos recoletos. Es muy difícil. ¿Cómo dijo el tábano? Sí, pero hay casos que cuando... Los abogados hacen eso. Sí, pero generalmente hay casos que cuando tienen resonancia mediática, la presión de la gente es muy fuerte. Y acelera también. Yo no lo descargo, por supuesto. Porque robos del motochorro y todos los días, pero la presión de haber salido en un canal de televisión y todo, la gente ya lo tiene identificado y se ha transformado en un caso paradigmático que me parece que pinta de pieza a cabeza cómo está la justicia. No obstante, estuvo libre. Fíjate que... Aún con la presión. No lo metieron en casa. Eso es tristísimo. Es decir, yo te entiendo. Me parece que es así. Sí, pero se ha transformado en un caso paradigmático. La gente lo conoce, lo tiene identificado. Sí, eso sí. Y a través de él, todos los días lo señala reclamando justicia. Eso por supuesto. Gracias a la televisión llegamos a mucho. En el caso de la canaleta y sobre el caso García Belsun. ¿Se lo quieren ver? ¿Lo tenemos usted? Adelante. Digo que encontró a su mujer muerta en el baño en esta posición. A ver, en esta posición, así. Con la cabeza dentro de la bañera, ya llena de agua sanguinolenta, porque de la cabeza salía sangre. Y así dice, yo la encontré así y me desesperé y llamé. Lo que pasa es que ella se golpeó, se golpeó. ¿Cómo se golpeó? Así, golpea acá. Después cuenta, claro, se golpea con los grifos. Tenía tres agujeros en la cabeza del golpe. Entonces, golpea acá. Viene acá y golpea acá. O sea, de acá, pa, golpea ahí y baja y golpea acá. Ahora, cuando golpea acá, que es un golpe tremendo, porque tres agujeros en la cabeza. Tres agujeros por las tres puntas de los grifos. ¿Por qué no cae ahí? No. Pega acá y resulta ser que hay manchas de sangre en el bidé y en el inodoro. Entonces, pega acá, pega acá, viene para acá, pega acá, porque hay manchas de proyección de sangre acá, en el bidé. Pega acá, rebota, pum, rebota, pum. Y vuelve a rebotar, es el golpe mágico, vuelve a rebotar y termina acá. Entonces, de vuelta, pa, pa, pega acá, pega acá y rebota. Yo lo puedo hacer con un muñeco. Con un cuerpo humano es imposible. ¡No es verdad, no es verdad, no es verdad, no es verdad! ¡Pillante! Pega acá, pega acá, pega acá y rebota. ¿Y cuál fue la verdad del todo? ¡Qué bárbaro! Teresa, había tres. Uno carrascosa. Los otros dos no lo puedo decir porque si no tendría una carta de documento. Está en prisión carrascosa, ¿no? Sí, está en prisión, ha pedido el arresto domiciliario por problemas de salud. Sí, sí. Sí, además tiene un pedido presentado ante la Corte Suprema un último recurso y la Corte Interamericana Y nunca se supo por qué la mataron No, ahí no le puedo responder Nadie lo ha sabido Se tejen muchas Y cuentos Si hay condenas a los familiares por encubrimiento Hay condenas, no lo estoy diciendo yo La condena contra los familiares por encubrir Si encubrieron el crimen de un familiar tan cercano como María Marta La causa del crimen debió haber sido tan poderosa que los unió después de la muerte Qué increíble De agujitos Una cofradilla La manera de contarlo es apasionante ¿Existe el crimen perfecto? Sí, cómo no, si los investigan mal ¿Y este, por ejemplo? Nunca se terminó de saber O el de Norica Dalmaso ¿Quiere saber el de Norica Dalmaso? No, antes de todo otro programa Qué horror ¿Cómo se llamaba el obrero, el albañil? ¿Zárate? ¿No era? ¿Zárate? ¿El perejil? ¿El perejil? ¿Lo acusaron al hijo ahí? Sí, claro, al hijo ¿Te acordás? Facundo 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 que se fue de... Eso fue tremendo por Facundo Macarrón 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 Lo acusaron Se habló de sus preferencias sexuales Y lo marcaron Un pibe tremendo Lo marcaron y lo mataron mediáticamente Socialmente Se vino escapando de San Luis aquí a Buenos Aires Y no pudo Pero tampoco fueron solo los medios Fue la justicia que lo investigó Que dijo que había sido tal vez el mismo chico Realmente triste Los funcionarios no están acostumbrados a que se los critique Entonces por eso Hay un fiscal que me echó la pata varias veces Javier Di Santo Que me debe tener a mí en la mesita de luz En fin ¿Ha tenido amenazas? Últimamente no ¿Sabe cuál fue la peor? Por el caso Carrasco ¿Del soldado Carrasco? Del soldado Carrasco Ah, sí ¿Del soldado Carrasco? Del soldado Carrasco No se olvide que hubo un Carrasco 2 Eso fue en la época de Menem, ¿no? Sí Sí, de Menem Sí, sí, sí Que fue el caso que motivó el fin del servicio militar Un servicio militar obligatorio Exacto A raíz de eso Ese fue el caso donde Lo mataron a golpes, ¿no? Lo mataron a golpes, sí En un supuesto baile ¿Y ahí lo amenazaron a usted? Sí 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 De hace muchos años ¿Y el caso a Stefanini no le parece Integante? Sí, claro Sí, claro Por supuesto Sobre todo cuando lo presentan Cuando lo presentan como un misterio Que tiene que ver con un señor Que llevaba una vida aparentemente normal La mujer hablaba maravillas de... Está bien Nosotros imitamos a la mujer Sin embargo detrás parece que hay una cuestión de sociedades Que se armaban para justificar algún dinero Lavado de 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 dinero Igual muchas veces Préstamo también Desde los medios Préstamo, sí Yo le digo porque nosotros Nos toca trabajar a veces con este tipo de noticias Se especula No sé cómo expresarlo Para llenar espacio Yo me acuerdo un caso que Fue el caso Pomar Sí ¿Se acuerdan que el caso Pomar Se hablaba hasta de extraterrestres en un momento? No, pero yo me olvidaba De abducción ¿Pero dónde está esta pandemia? ¿Dónde está? Gente hablaba de abducción Pero va la investigación ahí Va Pues la pobre familia de Pomar Hablaban después de Corrupción de menores De abuso de menores No, no, no Han encontrado esta gente De cosas tremendas Te quiero hacer un agregado Y los pobres de Pomar Estaban acostados a un camino Muertos A 10 metros A 10 metros Pero te quiero hacer un agregado El director de política criminal De entonces De la provincia de Buenos Aires Allanó la casa de los Pomar Buscando elementos Porque pensaba que eran delincuentes Es decir Es cierto lo que vos decís Incluso tenés un programa Que se trata muchas veces De el tratamiento Que hacemos nosotros De este tipo de casos Yo también Yo me doy cargo No, no A lo que voy es a esto ¿De dónde sacamos esto nosotros? La especulación ¿De dónde nace? Cuando se decía Que todo era Contra la familia De Ángeles Rawson ¿De dónde salía? Del padrastro se hablaba primero Del padrastro ¿De dónde le salía? Porque la fiscalía estaba ahí La fiscalía estaba convencida Que el crimen se resolvía En la familia En el caso de Pomar Hubo un secretario de Estado De la provincia Que decía Que había allanado la casa De los Pomar Buscando armas Porque a lo mejor Tenía que ver Con alguna cosa sucia Estaban muertos Ahí como vos bien decís Un especialista que hablaba De la abducción Entonces explicaba Cómo los Pomar Una nave extraterrestre Los había abducido Las había chupado Una cosa que vos decís Pero Y la pobre gente Hasta murió Al costado del camión En un accidente Como puede tener cualquiera Y bueno Ahí podemos hablar Otra cosa Una familia desaparecida Ahí también ocurre algo Muy extraño Que es que la gente Queda hipnotizada En televisión Viendo Se empieza a comentar Qué fue lo que pasó Qué es lo que no pasó No se tienen respuestas Entonces se empieza a inventar Los episodios Y hay una cuestión Que un poquito está comercial Porque entra a subir el rating Y inventando Es muy fuerte eso Insisto con un tema Iban a Junín ¿No? Me parece A Junín ¿No iban? ¿No eran de Junín? Sí, iba a Junín Sí, iba al camino para allá Normalmente Normalmente La justicia O la policía Frente a un caso determinado Tiene Hipotiza Bueno ¿Qué pudo haber pasado acá? Como por ejemplo Con esta chica Nicole Alguien del entorno Pero tiene hipótesis Y lo que hacen es Desde esa hipótesis Ir a buscar las pruebas Que justifiquen Su hipótesis En realidad Es al revés Claro Vos tenés que ir a ver Qué es lo que hay en el campo Y a partir de los De los indicios De las pruebas Que vos tengas Empezar a construir Una hipótesis Es exactamente al revés A mí me parece Que frente a una autoridad O a las autoridades Que te dicen Yo creo que fue tal cosa Yo creo que fue tal otra El periodista ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiene que informar Bueno Fuentes judiciales Dicen que Posiblemente Otra no te queda Cuando eso se descarta ¿Quién es el culpable? El periodista Que lo dijo ¿Por qué? Porque no puede revelar La fuente Yo no puedo revelar Que me lo dijo El sargento Pérez Con perdón El sargento Pérez No puedo decir No, no, no No puedo revelar La fuente Entonces El periodista queda pegado Y en realidad El inicio de una investigación Es como mirar Un caño lleno de suciedad Tenés que ir sacando Toda esa porquería Hasta llegar A verte el otro lado Igual hay un entrenamiento Hay como un ojo Que uno ya Que ellos Que son especialistas Años que tienen en eso Van viendo A mí me gustaría Creer en eso Pero después de tantos años Fijate el caso de Nicole De la chilena Perdido en cuatro meses Otro tema Que también tiene que ver Con la inseguridad En relación a los menores Qué mal que está funcionando Ese área Hace dos meses Muere una chiquita Que me la recuerdo Que la interna En el hospital Molida A palos Es quebrada Violada Tres años La justicia En principio Se la había dado A la abuela Sí Y un buen día La misma justicia Decide Que vuelva Con su madre Y su padrastro Y termina Muerta En el hospital De niños Al mes De estar internada ¿En la planta Festa? Sí En la planta Puede ser Que los asesores De menores Que tienen que cuidar A ese nene O a esa nena Se le escapen La abuela Diciendo No puede estar Con la mamá Los vecinos Diciendo Le están pegando Ticho Usted puede entender El caso De dos hermanitos Que fueron dados En adopción A un tipo Que tenía antecedentes Por abuso sexual Y que termina Abusándolos ¿Lo puede entender? No ¿Dónde está? No, no, no Lo de ayer El padre Que mata a los dos chicos En el auto En Parque Chas Para suicidarse En Parque Chas En Parque Chas Algo había descubierto Ese hombre No es justificación Pero me acuerdo Que decía Vio algo Y no me acuerdo En qué canal fue Que dijeron Vio algo En sus hijos Los mató Y ha intentado suicidarse Dice Dios mío Qué mal que está Qué mal que está la gente No hay Y no hay problema Con la mujer A mí dos cosas Que me preocupan A ver lo que me preocupa Es que haya querido Tomársela con los pibes Para hacerle un daño A la mujer Como si los pibes No fuesen propios Pero bueno Es un tema psicológico Yo no me puedo meter Dos cosas que no puedo creer Y que me vulneran mucho Cuando me pasen a intratables Es el tema de la Corrupción de menores Del abuso De los menores Y el tema del maltrato A los viejos A la gente mayor Y me parece que siguen siendo Los dos grupos Más vulnerables Más vulnerables y olvidados ¿No? La gente mayor Hay que investigar Los geriátricos también Sí Hay muchos geriátricos Investigar a lo mejor No es la palabra Pero bueno Saber qué es lo que está sucediendo Hay que controlar Porque no hay controles También pasa Y digo Como para salir un poco Y mirar la mitad Del vaso lleno Digo También hay cosas muy buenas Que se están haciendo Por ejemplo Por la prematurez El lunes es el día Internacional Del prematuro La prematurez Es la principal causa De muerte En el primer año De vida de un niño Les cuento esto Porque yo soy madrina Del nido El centro de estimulación Temprana de San Isidro Que es un centro Que hace justamente El abordaje A los niños prematuros Y realmente ayudan mucho Y realmente ayudan mucho A cada chiquito que llega Que nació antes de tiempo Y a la familia Porque cuando nace Un niño prematuro También nace una familia prematura Y es un trabajo Que a mí me llena De emoción Y de orgullo Y bueno Y estoy trabajando En el nido de San Isidro Y también con UNICEF Y el lunes justamente Se está presentando Un libro Que se llama Historias prematuras Que cuenta Las historias de 10 Niños Y familias prematuras Digo También hay mucha gente Que está haciendo algo bueno De nuevo Estamos con los temas Estos que son Pero necesitaba Una bocanada De aire fresco Está bien Vos sabés que el prematuro A los dos años Se estabiliza Sí, gracias a Dios Ya está igual Al que cumplió Su ciclo biológico Sí, sí, sí Hay algunos Que quedan con secuelas Pero también Si son abordados Como corresponde Pueden tener una linda vida Decime, Santiago Y con los políticos ¿Cómo te llevas vos? Porque tenés Vos nunca te manifestás Políticamente Es que yo no le creo Mucho a nadie ¿No le crees mucho a nadie? No, y de corazón ¿Has uno de los que desfilaron por ahí? Ayer me hicieron una nota en Clarín Y me decían ¿Por quién iba a votar? Si por Massa Por Macri Por Scioli Y yo digo Que yo no le creo mucho a nadie Sí, y ahora tenemos a Chico Pero yo creo en el político Para armar A mí de todos los políticos Me gusta algo Sí Y de muchos no me gusta nada A ver, ¿de Scioli ¿Qué te gusta? Yo lo que he tenido Es la cintura mediática Esa brillante Para no sacarse Lo han inmuneado por todos lados Y se aguantó todo Sí La única vez que saltó Que lo había enojado Fue en mi programa Cuando salió el otro día Sí, se enojó Sí, salió ofuscado Por el tema de Fue poco feliz Justo el día de Partida de fútbol De partida de fútbol En el terreno de partida de fútbol Con los pantalones puestos Era anecdótico Si estaba jugando El tema de la inundación Y la gente con el agua al cuello Fue poco feliz Yo no sé si a él se le pasó O algún asistente no vio Que eso no me gusta A los políticos Cuando pierden un poco la La sensibilidad social Chuyi Zabralde para mí Que hablo en el libro Yo estaba invitada No fui por razones de trabajo Yo hasta ahora estoy acá Chuyi Zabralde No lo decodifico, Mirta Chuyi Zabralde es un tipo Que lo empezamos a conocer Porque iba el paravalanche De Tinelli Al principio era el novio De Florencia Peña Pero las encuestas Le era muy bien No, era el novio Decían que era el novio Yo estaba un día Yo estaba un día En el canal Cuando nos dijeron Manten una cámara Que a tres cuadras En un famoso local de sushi Está comiendo a Flor Peña Con el Zabralde ¿En Dashi? No, en Osaka Aguante Dashi Le mando un beso A la gente de Dashi No, a tres cuadras era No, no, no Dashi está frente al canal En frente al canal, es verdad Y... Bueno, ahí estaban los dos Todos los medios Fue prácticamente... No la gana la empata a ella, che Es así, es terrible Es terrible esta chica ¿Qué le quiero decir a todo esto? Que era una movida de prensa Organizada ¿Estaban ahí comiendo? Estaban ahí comiendo De hecho yo le conté un dato Que lo cuento acá en el libro Ah, porque no lo terminé Yo hablo de todos los políticos después Como son fuera del aire Ay, gracias Porque son porque las vedettes Pero... ¿La cambian? Todos no Tienen asesores Usted tiene un jefe de prensa ¿Qué? ¿Qué? Usted tiene un jefe de prensa ahí Pero yo soy yo No, ese chiche es chiche Escuche Y vos te guías por los asesores También como están Las mujeres como van vestidas Como van vestidas Las carteras que llevan Los zapatos Hasta el minuto a minuto Tienen los asesores Cuando vienen y le hablan despacito Al candidato Al candidato nos corte Se le habla del minuto a minuto Como va Yo lo tengo muy... Les preocupa mucho el rating Y claro Se han transformado en rockstar Los políticos Y están en un año... Y están en el aire se pelean Y cuando terminan Se saludan todos A mí eso me impresiona Igual es muy finito Yo todavía no tengo... Estoy pensando esa idea Y todavía no la tengo cerrada Esta cuestión de que El político para hacerse popular Va a los programas de televisión Y bueno Digamos que el caso emblemático Creo que es Insarralde Por el tema de Tinelli Y digo yo Ahora Si vas ahí ¿Cuál es el problema? Es el arma de doble filo Hay una cosa que yo... No, pero hay un minuto Porque hay un minuto particular Insarralde Es un tipo que estuvo Coqueteando con el masismo Hasta hace 15 minutos Sí, ahora se pasó De hecho La gente del masismo Te decía Ya está con nosotros A Insarralde La campaña El año pasado Se la cierra Daniel Scioli Sentado al ladito de él Y Cristina Fernández de Kirchner No era que simplemente Se hizo famoso En lo de Tinelli Él usó el aparato oficial Para posicionarse políticamente Ex intendente No más de esa manera Claro Cuando pierde las elecciones El año pasado Que él sabía ya Que yo cuento en el libro Un episodio Fuera del aire Lo que me dice Él pierde las elecciones Y a la semana Se está sacando una foto Con Massa en Tigre Sí, yo estaba conduciendo Justamente El Caras Glam Y cuando nos dijeron Está Insarralde y Massa Y ahora baja No lo podíamos creer ¿Qué? Que jugaba a dos puntas Claro Fue toda una bomba En ese momento Y fue tapa de Clarín El otro día No Yo creo que Lo que cambió En el mundo Es La intervención Que tienen los medios Masivos de comunicación Giovanni Sartori Que es un Pensador italiano Muy importante Habla de que hemos Abandonado El Homo Sapien Para introducirnos En el Homo Videns ¿No? La videopolítica Es la videopolítica Entonces Uno transmite a través De los medios Ahora el límite ¿Dónde está? ¿Dónde está el límite? No va en contra En determinados lugares Que alguien le haga Una pregunta De un panel Que no sea idóneo Es muy peligroso Para un político La televisión Es muy peligrosa El político Capta todo Una mirada Una sonrisa Un gesto de desagrado En un político Todo Hasta la manera De vestirse De peinarse De actuar De sonreír Le saca arredito Tremendamente Yo creo que hoy El político Que no va a la televisión Directamente muere La televisión Te desnuda No Pero bien utilizado No Cuando vos estás seguro Se lo digo por experiencia Que te ves nuda Y sabes cómo La televisión desnuda ¿Estás cuál? Me parece que La verdad Para mí es un arma De doble filo Le puede sacar Mucho provecho Yo creo Pero escuché señores Así se hacen Las campañas Hoy día No existe No existe más Eso de poner De ir a una esquina Y hablar No, no Poner un tablado Ahí a hablar No existe más Lo que vende En la televisión El banquito Se sube Y hace Bueno O las redes sociales Fíjense cuánto Influenció En las elecciones La representación De los cómicos Que decía Tinelli Donde estaban caracterizados Todos los candidatos Políticos En Arbáez ganó la elección En Arbáez ganó la elección En Arbáez ganó la elección ¿Cuánto entonces El doctor de la Rúa Fue ridiculizado Hasta el día de hoy Un presidente de la nación ¿No? Porque Bueno, no sabía Por dónde salir Y se equivocó El nombre de la mujer De Tinelli ¿Recuerda? De manera que Todo eso influyó muchísimo Ya estaba Ya era presidente electo Pero la gente no olvida Igualmente se pasa Igualmente se pasa Porque no respetan La investidura Que representa En ese sitio Sea un presidente Sea un ministro Sea un concejal Sea un senador Hay muchos sitios Hubo muchos senadores Pero no respetan Pero no respetan Pero sabés que pasa Esto que dice Santiago Pero lo digo por vos Lo digo en el caso De que mucha gente No respeta la investidura Dice de un periodista Marmota En lugar de Carnota Solidarizamos Yo por lo menos Me solidarizo con Esto hace que Desde arriba Esta falta de respeto Por las instituciones Alguien le da letra Pero hay mucha falta De respeto Hacia todos nosotros Como consumidores De medios de comunicación Yo no lo soporto Capitanich No lo soporto La manera de hablar Habla siempre para el mismo lado Con las manos Habla de una manera Revesada Complicada No se le entiende nada No se sabe Que quiere decir No, no, no Que se vuelva el chaco En serio Y vos lo debes saber también ¿No te molesta? No, Capitanich Venía Era uno de los tipos Con más proyección política Es muy inteligente Pero está cumpliendo Un rol que no lo favorece Muy inteligente La prueba está Que se quiere ir todos los días Creo que le costó Creo que le costó caro Sí Sí, porque él tuvo Por lo menos En la gestión de Eduardo Tuvo una actitud Totalmente distinta Como la mayoría De los ministros Dicen que es un tipo brillante Y a usted Le perdonó Al expresidente Kirchner Y a la presidenta El destrato Que tuvieron El destrato Que tuvieron El destrato Viste que El apodo Es Fidel Pintos Saraz Si es inteligente Que lo demuestra No, no, no No lo entiendo No sé Hablan abstracto No, pero la bajeza La bajeza De insultar Hay que empezar Hay que empezar a decir Las cosas Hay que perder el miedo Doctor Canaletti Hay que perder el miedo La gente tiene miedo La gente no habla por miedo Yo lo noto en mi programa Yo hago este programa Desde hace mucho tiempo Y lo noto Lo percibo Lo advierto Pero como Mirta No habla por miedo Por miedo El otro día El otro día discutí con Majol Porque me decía Hablando de la libertad de expresión Bueno, debes notar En tu programa también Las cosas que se dicen En mi programa Mirta Son tremendas Tremendas El gobierno Es un gobierno Que ya está transitando Su último año Hay cosas que le molestan Hay cosas que podemos señalar Pero me parece Que hablando de libertad de expresión Yo no puedo hablar de miedo Nunca La gente tiene miedo Nunca No hay programa No hay programa Pero acá no Vos sos un periodista Yo soy un conductor de televisión No periodista Bueno, bueno Como quieras llamarte Pero mucha gente Que vendrá a esta mesa Empresarios y demás Es probable que Pero hablar de miedo Es hablar de otra época Bueno, yo lo noto en la calle Con la gente que se me acerca ¿Qué te dice Mirta? Antes de hablar Mira para Mirta, sigue así Sigue así Mirta Sigue diciendo lo que pensás Pero antes miran Observan A ver si alguien nos está escuchando Yo no miento Es así como yo digo ¿Usted qué va a votar Mirta? No te voy a decir No pienso decirte No pienso decirte Pero está bien El voto secreto Esto es una locura Esto de andar diciendo Que es lo que uno vota Pero a qué candidato le gusta Porque usted No te voy a decir Decime vos que te gusta Es que a mí me gusta Le puedo decir algo lindo De cada uno Todavía no Ojalá me identificara Con la buena Y decir Me encanta este Lo que sí Le iba a preguntar A la ex senadora Chichet Valde Si le perdonó A la señora presidenta El destrato Que tuvieron con su marido El hombre que hizo posible Que ellos llegaran al poder La verdad que perdonaron Yo me preguntaba Si te ibas a animar A hacer esa pregunta Mirta ¿Qué me van a hacer a mí? ¿Me van a prohibir? ¿Me van a sacar de televisión? No Pago mis impuestos Estoy al día Pago fortunas Entonces soy una mujer libre Amo la democracia Y me gusta decir lo que pienso Y tengo el privilegio De tener un programa Para poder decir lo que pienso Claro que sí ¿No tenés miedo? Nada Nada Absolutamente nada Y cuando dice De mandar la FIP Yo te doy una respuesta Sí, claro Yo voy, Chiche Cuando dice mandar la FIP Los impuestos acá Los tenemos que pagar todos Todos, sí, claro Claro Como cualquier sociedad civilizada Sí, pero ¿cuál es el motivo Por el cual sospechan de mí? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué motivo? ¿Por el cual sospechan? O sea, yo te voy a decir una cosa Yo estoy en una inspección Y bienvenida sea Y es así Obviamente Pero yo digo esto Cuando dice mandar la FIP No, pero por una crítica Viene la FIP Cuando la FIP viene Porque tiene que venir Pero cuando la FIP viene Porque yo hice una crítica Eso sabes que es Fascismo Pero si tenés todo en regla ¿Qué problema? Eso es No, no, señor Es lo mismo que meterte La mano en el bolsillo Es lo mismo que con la política económica Pero escuchame una cosa Si vos tenés todos los papeles Y tus impuestos pagados Sí, por supuesto ¿Qué problema hay que vengan Y que vengan todos los días? ¿Por qué tengo que tener Un gran hermano detrás mío? Yo las cuentas las hago En mi bolsillo Y ¿Sabes qué? Soy una persona honesta Si yo hago una crítica Y digo que a mí no me gusta La política de este gobierno Y me cae la FIP Eso es fascismo Claro ¿Está? Ahora Que venga cuando quiera Pero que no A ver Que no espere Que yo haga una crítica Para venir Es una gran diferencia Sí, absolutamente La diferencia es de principio Y de manera de concebir Una sociedad Me parece que No es tan liviano El asunto de No, no, no es que no sea liviano Sea pesado Los impuestos Los tenés que pagar acá Y en la China Pero lo que hemos notado Que la FIP Que venga todas las veces Que quieras Ella pagó los impuestos Toda la vida Que la inspeccione Lo que quiera No te olvidás Cuando se hizo Aquellas declaraciones De los que no podían Ventar propiedades Las inmobiliarias Y uno de ellos habló Y la presidenta Este Lo nombra Y le mandan La FIP Este Eso es terrible Es un mecanismo de presión La verdad no debería existir Son mecanismos de presión Es casi obsceno Te diría Los mecanismos de Chiche Pero vos los impuestos Todos Mira nosotros que facturamos Nosotros tenemos que pagar A los impuestos A ver si se animan a decir A ver ahora los quiero ver Este es un gobierno democrático Es una monarquía Es un reinado Es una dictadura Es un gobierno democrático En el sentido Que ha sido elegido Por el voto Por el voto Ahora tiene Este Componentes muy autoritarios Muy autoritarios Cada vez Más autoritarios Porque en realidad No hay diferencia de poderes Este Vemos que No hay No se puede tener Opiniones diferentes La presidenta debería recibir A los opositores También Pero por supuesto ¿Saben quién está ganando Mirta en toda esta discusión? ¿Y quién ganó En las últimas semanas? Macri Sí Está avanzando mucho Es muy rápido Macri A mí me llamó mucho la atención Lo que he hecho A mí me llamó mucho la atención Lo que he hecho Macri Porque Macri De ser una persona Un concheto de Barrio Parque Para llamarlo así Rápidamente Para que la gente Es que son de barracas ellos No importa Pero Macri es un chico bien Sí Para que tuvo empresas Pero Macri se ha coachado Ha tomado clases de coaching Habla mejor Habla mejor Dramatizó algunas cuestiones Y en las últimas semanas Donde Massa se ha matado con Scioli Este enfrentamiento Que tuvieron hace 15 días atrás Por el tema de las inundaciones El que se Sale por el costado Y se favorece Es Macri Yo creo que aprendió Él ingresa a la política Seguramente por vocación Porque no creo que tuviera necesidad De ingresar a la política Este Si no es por vocación Después de ser presidente de Boca Y después de ser presidente de Boca Y adquirir popularidad Y le costó al principio Su relacionamiento Y sin embargo aprendió Aprendió ¿Ustedes creen que es posible Que un canal del Estado Que pagamos todos Que pagamos todos Se dedique a denostar A la gente que habla En contra del gobierno? Claro Eso es irregular totalmente Es como venganza Es una venganza Esto va a salir seguramente Lo van a sacar mañana pasado Seguro Yo no los veo por suerte Pero me cuentan Pasa que hay Un beso chiquita Te estoy viendo cariñosa A todos Nacha Guevara ¡Ah! ¡Nacha! Ibas a decir Que lindo Ibas a decir Que hay una Hay una fractura social Importante Hoy cuando vos decías ¿Quién se anima a decir A quién va a votar O no va a votar? Lo que es triste De ver hoy Es que si opinas De una manera Te tildan de una cosa Y si opinas De otra manera Te tildan de la otra El gran error Que estamos viviendo Es que no Cuesta la convivencia Cuesta esto De enriquecerse En las diferencias Si vos sos de Boca Y yo soy de River ¿Por qué nos vamos a matar? Yo respeto tu pensamiento Eso es lo que yo le reprocho A este gobierno La desunión de los argentinos Claro Mirta Pero por eso La gente no se anima a decir En el ambiente artístico ¿Vos te crees que hay derecho Que un señor Lupi Me insulte a mí Porque no pienso como él? No, eso es horrible Horrible Es una mujer honorable Te das cuenta Horrible Ese tipo de cosas Que entonces no te saludas Se hacen lo que no te ven Ahí nos fuimos para atrás Yo me acerco y los saludo Saludamos Y hay muchos artistas Que no vienen a su mesa Sí, no, no Los kirchneristas muy pocos No, no, no Algunos vienen Los que nos vienen Son los funcionarios Randazzo nos dijo Que iba a venir Verni Yo hablé con él personalmente Y me dijo No, Mierta Ese canal está identificado Con un diario Que está en contra nuestro Así que no Hago mal en contarlo Pero lo cuento igual Recalde vino Recalde vino Y alguien más vino Sandra Mendoza ¿Quién? Sandra Mendoza Y Aníbal La ex mujer de De Capitanich La ex mujer Sí, sí, sí Y qué más Sandra Mendoza Bueno, no sé dónde está Sandra Mendoza Y es diputada Es diputada No, no, ya sé Pero no sé Ah, no, es diputada Es diputada nacional Sí, sí, es oficialista Sí Pero bueno Ya está Bueno, yo no contesté Bueno, no contestó Dice una pregunta Que no contesté No me gusta no contestar las preguntas Ya lo sabemos No le gusta No le gusta No me gusta no contestar Ah, está bien Ojo que se enoja Chiche No quedará nadie acá Pero perdonó al expresidente Y a la señora presidenta El destrato que tuvieron con su marido No, yo quería hablar de eso Porque en realidad No se trata de perdonar o no perdonar La gente es como es Es buena o es mala persona Pero uno perdona o no perdona Pero voy a esto El candidato de su marido El candidato de su marido era Reutemann Claro, no, ya lo sé Pero voy a esto Ellos armaron un relato De la Rúa se fue en el helicóptero Y llegaron ellos Y salvaron a la Argentina Y cuando uno empieza a investigar Se da cuenta que la gente no recuerda Ese año y medio de gestión No, ¿cómo que no? Bueno Sí Muchos jóvenes ¿Vos decidís? No tienen Sí Esos días nefastos Que tuvimos cantidad de presidentes Porque ellos Si vos escuchás a la presidenta hablar O lo escuchabas a Kirchner Habíamos pasado De la Rúa a ellos Ellos fueron los salvadores de la patria Y en realidad eso es un acto de mezquindad Porque fue una construcción colectiva Fue de toda la sociedad Fue de la mesa del diálogo De todos los partidos De hombres de otros partidos Que formaron parte de ese gabinete O sea que Es un acto de mezquindad Es no entender ¿Viste? Y bueno Muchos compraron ese relato Y cada vez que puedo hablar Digo no Hubo un año y medio Después de la Rúa Con aciertos y con errores Que Eduardo Dualde se hizo cargo Y salimos de esa crisis Y se quedó con los ministros Y siguió funcionando Y el país siguió creciendo ¿Por qué razón ignorarlo? ¿Por qué no decir la verdad de las cosas? Por eso no es un tema Yo no los quise nunca La verdad Yo hubiera deseado Que no llegaran Mi esposo lo sabe Pero Y lo sabe todo el mundo Pero No es eso Es engañar a la gente Con el relato Tanto machacan Tanto machacan Que muchos lo creen Bueno Tengo muchos mensajes Quiero hablar un poquito Con Caro Papaleo Y con Robertito Y con Pasoco también Del Moro es de los mejores compañeros Que tuve en la tele De los mejores compañeros Que tuve en la tele Ángel de Brito Un beso Ángel Que lindo Que lindo Gran compañero Ángel Y el mejor en lo suyo Si es muy bueno Muy bueno Además te dice las cosas Como si nada Viste Se queda así mirando Santiago Mencionás otros famosos en tu libro Hay anécdotas con alguno Marcela de Montserrat Si en realidad Y hablo de muchos famosos Y hablo de Todos los políticos Que han pasado prácticamente Si si muy interesante Pero el otro lado Los políticos muy interesantes Karina Sos perfecta Ah bueno Cuál es tu secreto Para ponerte cada año Más hermosa Decímelo por favor Así se lo enseño a mi mujer Mariano de la paparepa Mariano Te va a matar tu mujer Que amor Mariano Gracias por el piropo Que lindo Porque no tuviste otro hijo Porque no vino De hecho Pero en casa O por muchas mujeres Si 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 Pero no vino Y confío mucho en la naturaleza ¿Y te gustaría adoptar o...? No no Yo tengo mi cuota de mamá Más que satisfecha Si Me quiero Digamos Quiero seguir creciendo Y desarrollándome En mi profesión Que amo La comunicación En todas Tengo un programa Los invito mañana De 9 a 11 En Radio La Red Se llama El Marcén de Radio Estás con Con Jorge Lías Ah con Jorge Lías Y con El resto de mis compañeros Fito Esbrisa Del noticiero de Telefe Deborah Slotnicki Sandro Rodríguez Erika Sotomayor Códigos Producciones Y Pupa Una Musa Todos Todo completo lo hizo Mira muy bien Ricardo ¿Tiene puntos en común El caso Ángeles Y de la joven chilena Mangieri Es un psicópata Santiago Mensaje de Twitter Mangieri Yo creo que no es un psicópata Es una persona Que en un momento determinado Decidió hacer lo que hizo Pero no es un psicópata No creo que haya puntos en común ¿No? No, me parece que no Decime ¿Y te vas de viaje? ¿Vas a algún lado? Sí, voy a ir a cubrir la temporada ¿Por qué viaja todo el tiempo? En el verano al Uruguay Y después estamos ¿A Punta del Este vas? Sí, a Punta del Este 10 días Y después cubrir la costa argentina Y un viaje a la India ¿Un viaje? A India A descubrir ¿A India? Sí, sí Estuvimos este fin de semana Siempre quise conocer el Taj Mahal Sí, yo no fui nunca Me da un poco de... Dice que es maravilloso Un poco de miedo las vacunas Que hay que ponerse En una cantidad de cosas Tantos pinchazos Me dan un poco de miedo Pero sí, el estilo Bueno, mi trabajo es eso Mostrar dentro de lo que se pueda Que hay cosas lindas para ver Trato de en lo posible mostrar eso Estamos brindando Con el espumante extra bril De bodega privada Me tiene loca con los cartones allá Me gustan mucho los quesos Y la experiencia que se vive Cuando uno se junta Alrededor de una tabla de quesos Disfrutar de la variedad de sabores Los aromas, las texturas Y por supuesto De la compañía Señora locutora, por favor Por eso es clave La buena calidad de los quesos Hoy nos acompaña Santa Rosa Desde 1919 El verdadero sabor del queso Y todos nuestros invitados Se llevan de obsequios Para degustar ¿Estrañas las telenovelas, Caro? Las tengo por doquier Sí, no, no Pero actuadas, actuadas Sí La verdad que... ¿Cómo te llamaron para hacer esto? Es interesante Sí, me llamó Diego Toni Cuando toma la gerencia Digamos, del canal Y le pareció que... Qué bueno Que era una buena idea Poner a alguien Que sea representativo del canal Y de las novelas A comentar un poco Hacer un puente, ¿no? Las novelas son extranjeras Entonces hacer un puente Entre la gente Entre el público que es argentino Y las novelas que son mexicanas ¿Y es un texto? ¿Lo aprendés eso? ¿Lo improvisás? Porque estás muy segura Cuando lo haces Yo me miro todas las novelitas ¿Y todas las novelitas? Sí, todos los capítulos ¿Cuál te gusta más? ¿De las que están ahora? Ahora la que más me gusta Es lo que la vida me robó Que tenemos un argentino Que es Sebastián Rulli Que protagoniza En Televisa Trabajas hace años Sí, en Televisa hace años Y después están llegando Otras que uno se va ganando El corazón ¿Viste? Que te parece que la nueva Es mejor Que la anterior Improvisaste o lo que explicaste Que lo veo Que lo haces Con mucha gracia Sí, yo hago una parte Grande de improvisación Y es Viste que tengo armado El unipersonal Y ahora lo tengo remixado Que voy a volver en el verano Me ha servido mucho Conducir ese programa Para lo que es el unipersonal Y el hecho del unipersonal Que es romper la cuarta pared Para poder hacer el programa Yo lo amo Ese programa Yo amo el género Lo respeto muchísimo Y me hace feliz El otro día yo estuve En Santiago del Estero En Termas de Riondo Y estaba la Culioque Y la gente ¿Cómo la recuerda? Luisa Culioque Pero también Claro, en el festival En el festival Claro, yo no pude ir Porque justamente el martes El cierre del festival Era el lunes Y el martes grabábamos Y por eso no podía Pero la verdad que Es un programa que quiero mucho Y que le dedico horas Horas, horas de mi vida Muchas de las cosas Que hablaban acá Yo decía Ay, calladita, calladita Porque yo vivo adentro Una novela Callate Carolina Yo tengo el rey tonto En la voz del teléfono Así que por acá Qué lindos aros que tenés Viste Te dije que la tía Lidia Me eligió Lidia Papaleo Es con honra No, no es de la cuñada De Nacho Barsena De Nacho Barsena Le manda saludos A Karina Rabolini Que nos está mirando A Karina le mando un beso Le mando un beso La miraba Es como de Hollywood Hollywood Eso se hace carne tojada Pero remixada No, parece A ver, espera Que tengo que ir a un correo La fuma roja ¿Qué parece? De la fuma roja Qué amor Chiche Todas las que estamos acá Ahora para mostrarla Sí, por supuesto Para quedar, para liberar Para equiparar todo Chiche ¿Para qué quiere postularse a gobernadora? Si usted dijo que no estaba segura De que las mujeres estén listas Para la política Qué buena pregunta Y que era cosa de hombres Paola de Belgrano Me voy a la pausa ¿Sí? Y vuelvo a seguir Dejamos la respuesta ¿Cómo no? Es una pregunta interesante La ropa chica ¿Tiene que no se olvidar, Chiche? No, no, no ¿Están vestidas? No, las chicas No, no se olvidan No, no Bueno, aquí preguntan Carolina Si te gustaría volver a ser madre Este, la mensaje de Twitter Roberto Ser el preferido De la presidenta Me quiere casar, embarazar Todo La chica me quiere casar La señora esa me quiere embarazar Soy un cubero también, seguramente Ah Mirá, chica Qué afilada Se tenía dos Como un besito de pollo ¿Por qué no querés plantear tu situación? ¿Es comprometida? No Pero ya saliste de una revista Carolina Ya salieron fotografiados Bueno, voy a corte y vuelvo enseguida Vamos a la pausa Sí, sí, sí Si no, se nos va a empaño A ver, ahí está Karina Que nos va a presentar Sí, momento de contar lo que tengo puesto Mi vestido Fabuloso es de Laurencio Adot Qué bonito, ¿eh? Viste de la última colección de Laurencio Es realmente fabuloso Sos un camofeo viviente Gracias Muy bien Qué figura preciosa Me siento muy cómoda con este vestido precioso Y además me maquilló Alejandra Regueira De Spa Belgrano Que es mi maquilladora Del equipo con el que estoy trabajando Me peinó Sergio Bertrán Y las joyas fabulosas Son de Jean-Pierre Que especialmente Claudia las eligió Para que venga a tu programa Así que bueno Gracias a todo mi equipo Que siempre está Y Caro Sidwell Mi stylist Bueno, preciosa Muchísimas gracias Muy bien Ahora, Caro Papaleo Tiene un vestido de Patricia Profumo Que es de su nueva colección Estás invitada El 21 Es su desfile Me maquilló Sebastián Y yo preto Y me peinó Gabucho Para peluqueros contemporáneos Los alajas Las eligió la tía Lidia Que es de tu amigo Nacho Bárcena Nacho Bárcena ¿Muestras que tiene cola el vestido? Tiene Ah, miren Esa también Me acuerdo A veces en el francés Ay Mira todo El cuerpo transparente Sí, ¿no? ¿Tiene ropa interior Papá Leo? Eh, no Pero no te lo quería confesar En cámara Y además les cuento Los espero todos los viernes Estamos haciendo Las mujeres no saben decir adiós En el teatro de la plaza ¿A qué hora? A las 21 horas Los viernes En la Neuruda Ve que es una sala preciosa En la sala Neuruda Preciosa Los tres pavos Los digo bien Sí ¿Tienen un reloj feroz cada uno? Sí, muy lindo Muchas gracias Este para la sala Mandó el traje en tallar Todo el día de hoy Me encanta Bien grande Precioso Muchas gracias por el perfume ¿Masoco? Ah, sí, mi perfume Change Change, muy bueno Sí, una fragancia fresca y floral Estoy trabajando en la próxima Que sale el año que viene Los primeros meses del año próximo ¿Qué se conoce todo? Los colecciones Me pone el ojo Mañana van a estar con nosotros ¿Dónde están los cartones, querido? Mañana van a estar con... No Domo el placer de cocinar Le regala a cada invitado de esta noche Su set de cocción Mañana van a estar con nosotros Coco Silly Actor humorista Del doctor Enrique de Rosa Médico neurólogo Lizy Tagliani, actriz Matías Ale, actor Sabrina Rabeli, vedette Y Guido Suler, actor, arquitecto Jefe de cabina de aerolíneas Muy bien Eso va a ser mañana ¿Y qué más? Milta, ¿puedo contestar esa pregunta? Sí La pregunta La pregunta Decirle a las mujeres que hagan política Que lo hagan como mujeres Claro Que no se masculinizen Eso es el único elemento No me gusta la mujer Que para introducirse en la política Tiene que dejar de ser Esencialmente femenina Bueno, muy bien Muy bien su consejo Señores, no se peleen No discutan Porque la vida es corta Y vale la pena ser vivida Y recuerden Lo que no es puede llegar a ser Como te ven, te tratan Y si te ven mal Te maltratan Y si te ven bien Te contratan Me encantó esa última parte Eso es mío No, eso es del distorting Los espero mañana A la una y media De la tarde Y prendete a la chiqui Prendete al 13 Muchas gracias Luisa, muchas gracias Mientras ya llegó La verdad Mientras ya llegó Nuevamente está Brillando fuerte esta vez Siempre brillando Mientras ya llegó Nuevamente está Brillando fuerte esta vez Siempre brillando ¡Gracias!